Eh… Vale, lo que ha pasado, ¿vale? Os explicamos rápido. Básicamente, ha habido una redada. Eh… Han descubierto… Bueno, han descubierto… Me cago en su… ¿Quién lo ha tirado? Yo. ¿Qué has hecho, tío? Me cago en toda mi puta madre. Me acabo de potar. Me he cago de encima. Tengo toda la habitación llena de mierda. Look at the camera, yes… Wow. Me acabo de cagar encima. Tengo toda la habitación llena de mierda. Sí. De hecho, alguien lo ha tocado. Sí. Tengo toda la habitación llena de mierda. Me he cagado de encima. Perfecto. Sí. Sí, es perfecto. Muchas gracias, tío. Gracias, tío. Gracias. Ahora me he potado, me he potado. Eh… ¿Hay una fregona o algo? Aquí no hay, ¿no? En Alemania no hay fregonas, creo, Skyn. Están ya en otro nivel. Estamos en directo, Skyn. Hola, hola. Sé que estás en melatonina style, pero… No, esto es una locura. Chicos, vamos… Gente, vamos a intentar, Skyn, vivir un poco lo de arriba, tío, va. Piensa en algo que te guste. No sabía que estábamos en directo. Skyn, piensa en algo que te guste, tío. No sabía que estábamos en directo. Piensa en algo que te guste. Dime algo que te gusta, tío. Pues, eh… Mad Koi. Hostia, no sabía que estábamos en directo. Claro, yo estaba aquí esperando a que, yo qué sé, dijeran… Que en Alemania no hay fregonas, chavales. Han llegado al siguiente nivel. Ay, Dios mío. No sabemos por qué se ha acabado. ¿Qué cojones? Me has asustado, loco. Nada, la cosa es que hay dos ordenadores y uno de ellos se ha petado, gente. El que manda la señal de streaming. Y nada, han venido, lo han reiniciado, no sé qué ha pasado. ¿Pero no era para el tucigarro? ¿Eh? Si fuese por eso… Chavales, que no somos Juego Pity aquí en un momento. Oye, un trapo, Carlos, por favor, trapo. Por favor, Carlos. Trap, 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 trap. Un trapo. Bueno, ¿cómo va el partido, Quentin? Un poquito tepe al moco, ¿no? Pues lo que he visto… Efectivamente, todo igual, tranquilo, 2-1 en muertes, eso sí, para PIDES. Sky está ya triste y no ha llegado ni el partido. Se viene. Me ha dicho, tengo mala vibra, tengo mala espina… Se viene. Oye, que hoy es un cacor más Lions Coic, porque no quiere la cosa. No, no, que hoy es bomba. Hay que decir que yo me sé de alguno que hoy vuelve a saltar por aquí. Se viene. Sí. Joder, macho. Hostia puta, tío. Me ha cambiado Carlitos el este de las pantallas. Ahí está bien. Perfecto. A ver, perfecto. Y este es el uno. Venga, va. Vamos. Y este, claro, desde aquí no se puede controlar nada, ¿no? Eh… No. Ah, lo del medio, ¿qué pasa? Ah, ahí está. A ver, chavales, vamos a ordenarlo todo, porque estamos liando un trajín. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Otra vez. Bienvenido a tus trajes. Otra vez se ha caído. Vamos. No me jodas. Hostia, no es esta pantalla, tío. Me cago en… Si es la del medio, es el 0-0. Es el uno, el uno, el uno, el uno. ¿Sí? Debería ser el 0-0. Es que creo que se ha cambiado, ¿no? Pero se han cambiado las pantallas, ¿no? Ahora esta es la tres. Ay, 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 ay. Bueno, luego lo miramos ya off streaming, pero… Sí, no. Nekro, por cierto, ha llegado, ha echado la pota. No, no, no. No, no, yo lo he tirado. ¿Quién ha sido? No, no, no. ¿Quién ha sido? De repente se cae el café y digo, ¿quién ha sido? Y el cable de Nekro encima del café dice, no lo sé. No, 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 a mí no me he chichido, Alberto. He meto el PC también, chicos, lo siento, soy hacker. Cuidado, viene la jugada. Yo cada día me levanto y me pregunto, Skain, ¿por qué no ganamos a Giants? Pues sí, yo también, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, sí. Por cierto, se está empezando a banear al Jax, ¿eh? Lo han baneado antes y al Orta. Vieron ayer nuestra partida y dijeron… 9-0, ostras. Es preocupante, ¿no? Joder. La gran pregunta que nos hacemos aquí es, ¿por qué no ganamos a Giants? Pues que alguien me lo diga en el chat. Hay bastante analistas y que… ¿Alguien del chat sabe? Si alguien puede enviar un putísimo PDF, a ver, con las claves. Thank you. Las claves del League of Legends. Ahora ya, chicos, entrando en términos loleros… Hoy estoy completamente cagado. Hoy estoy mood total, TP al moco. Gente, avisad a todo el mundo que hoy hay un Mad Lions que hoy Carmine Corp a las… TP al vómito. Nos hemos vomitado encima. Huele todo a chocolate. Y no estamos hablando de nuestro equipo de Alec, estamos hablando de Canekro. Que haya decidido… Ha llegado y ha dicho… This is my house. Y ya te da un cofe. Oye… Se ha quedado el streaming, o sea, ha sido todo un desastre, ¿no? Pero… Escúchame, hemos ganado 6-0 en el fútbol. Una… Eh, Canekro no lleva dos tiradas de café ya. ¿Cómo dos tiradas? Sí, 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 sí. ¿Cómo iremos en el counter? No, en el counter creo que la primera ha ganado… O7, creo. O7, creo, sí. Hostia. He visto un tuit por ahí de… Sí, ya he visto. Cuando no me habéis dicho nada, ya os veo las caras. En el counter, ¿cómo ha sido la primera Sky? Sobre todo mi amigo David. La primera ha sido O7 completo. Pero ¿qué es O7? Es que no habla en español. Yo solo he visto un análisis de Rasky Perro. ¿Y qué ha dicho? Pues que muy mal. ¿3-0? Mmm… Bastante feo, sí. Joder. No sé exactamente. A ver, también te digo… Bastante mal en un mayor, no en Paquito 14-G. Cuidado. Pues hoy, de momento, está siendo tarde de tepear el moco. No, en verdad, no. Hemos ganado 6-0, Quentin. Sí. Ibai, no va a tocar DDD. DDD, domingo de desgracias. No. Ya estoy cansado de los domingos. De desgracias. No, no, no. Kencro, no lo hagas tú. Kencro, no lo hagas tú. Que tú estás muy mayor. Mira. Hostia, la que has liado, tío. Madre mía. La que has liado, tío. Vaya puta liada, Nekro. Hago el streaming, limpio las mierdas… Humildad. Es increíble, tío. Esto es humildad. Un aplauso. Humildad. Humildad y valores. La que has liado es increíble. Lo de Nekro es histórico, eh. Cigarrito y pum, pa'l suelo. Cigarro… Sky, tú no lo puedes decir absolutamente nada. Está llorando ya después del primer partido. Es que en el minuto uno está cansado. No, porque está jugando B10 y inventó la melatonina. Sky, pero Sky… Minuto uno cansado. Yo eso no lo he visto en mi vida. Sky, yo espero una cosa. ¿Vale? ¿Tú has visto en la vida a uno que en el minuto uno esté cansado? Sí, yo mismo, pero es que eso no vale. Yo ya no estoy cansado. No estoy cansado. Tú me has dicho que sí lo veo, no que sí lo siento. No estoy cansado, ¿no? Bueno, la que le molé a alguien. ¡Pondemos aquí! ¡Cuidadoo! ¡Llega el coche, llega el coche! ¡Llega el combo! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! Y se murió Jackis. Ostras. Yo cada día, Sky, yo me levanto y digo… Oye, una pregunta. ¿Por qué no ganamos a Giants? Ya. Es que todas las partidas se cagan encima, menos la nuestra. ¡Holo! 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 Es la realidad. Es la realidad. Sky… No estás par de sobrao, chaval. Hostia. Yo creo que es la realidad, no sé. Por cierto, vamos a recapitular, gente. Saludamos a todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo streaming de la LEC. Eh… Hoy es el Mad Lions K Corp. Hoy es el G2 Fanatic. Este es el primer partido de la tarde. Se nos ha quedado el streaming. Disculpad, cosas que pasan. No sabemos qué ha ocurrido. Y os tenemos que decir una cosa. Ayer… Alguno… Bueno, no. Oye, Sky, alguno en el chat ha dicho… ¿Por qué? Jackis está muerto. Sí. Sí, sí, está muerto, sí. Qué cojones, tío. Bueno, pues… Va a 0-3. Hoy, Sky, alguno en tu chat ha dicho ¿por qué ayer el Joye no jugó Lee Sin? Es verdad que ya es típico de buscar culpables, tal y cual. Pero es verdad que… Ayer un Lee Sin… Lo estamos viendo hoy, aunque va raro. Con Oriana me mola a mí, de hecho. Ayer Lee Sin quizá encajaba. Y teníamos una Oriana. Ojo a ese Lee. Sí, sí. ¿No es el mejor ejemplo? No, claro. Ayer nos reservamos para hoy. Hoy vamos a salir en modo Diablo, completamente desatados. Sí. Ojo. Este combo ha sido la hostia, ¿eh? Hostia, este combo es un combazo, ¿eh? Mirad, Jackis, qué desgracia. Flashea bien, pero se come el rayo de Zenith. Ah, hostia, un Sion. No me había dado cuenta. Joder… ¿Qué cosa? ¿Tenía un 8-4? No me había dado cuenta que está el Sion. La noche de Berlín estoy todo muy bien loco, ¿eh? 10 horas durmiendo hoy, ¿eh? Bueno, pues… Ya te lo tomo. La gente se pregunta por qué no ganamos a Legends. Joder, es que les dejábamos hundidos, Sky. Ya. Estoy muy jodido, ¿eh? Pero podemos dejar hundidos a Carmine Corp… Y a Legends. Y la robe mañana. Esto de que Legends van a tener la única victoria contra nosotros me va a joder. Oye, oye, Sky, por favor. Chavales, estoy… Os lo tengo que decir, estoy muy nervioso hoy, eh. Oye, estoy, gente… Lo voy a decir ya en el chat para que estéis preparados, ¿eh? Lo digo porque os conozco en el chat, que sois todos muy… Mister Perfect, Mahatma Gandhi, cuido a los pájaros y tal. Estoy insoportable, estoy nervioso, estoy cagado, estoy nervioso, estoy irascible, he dormido mal, estoy de mala hostia, no aguanto a nadie, estoy jodido, ¿vale? Y encima con la escena y cocina. Todos los del chat, cuido a los animales… Eh… Bueno, como Quentin, pajita de cartón… No, abrazo, 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 abrazo… No, hoy estoy jodido. Hoy pajita de plástico, me he vuelto loco. Hoy, Quentin, se ha tomado una cerveza, se ha ido a la olla. Se le ha ido a la olla, chicos. Se ha tomado una cerveza, que se ha vuelto loco. No os liéis, que esto no acaba aquí. Cerveza y luego cubata, hombre. Cuidado. Hostia. Doblete. Doblete. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy bien, vengo muy motivado. Hoy es un día que sientes que estás en la guerra. Hoy estoy en la puta cima o en el infierno, no va a haber término medio. O sea, hoy vamos a salir por la puerta grande o vamos a estar jodidos. Sí, sí, sí. Hoy es día, efectivamente, de héroes o villanos. Bufones o leyendas, ¿no? Sí, bueno, prefiero la tuya, la verdad. Lo bueno es que lo que pasa es que en todo el minuto 10 no tendrás cascos. Y estará jodido. No, si perdemos, no me busquen en el cuarto partido. Sky, ¿qué te pasa? Esa es la puta realidad. No me busquen. Es que toma cascos y le hace. No, chicos, la época de Piscis, de enero a diciembre. Dura de enero a diciembre. Estamos cerrando la época Piscis. Faltan cuatro días, loco. Yo soy Géminis, jodas dos cojones, hostias. Sky, ¿qué te pasa? No. Hoy no me hablen si perdemos. ¿Y el resto cómo estamos, coño? Claro, no. ¿Sabes lo que pasa? ¿Esto cómo estamos, coño? Me encanta. Eso es importante. No vamos a empezar a medir quién lo siente más y de qué juego. Ahí sí que acabamos. A ver, que te tires a Fekabrain. Una hora no quiere decir que lo sientas más, sino que te llevas una cuajada histórica. Además, Sky es… De verdad, gente, tenéis que ser en el trabajo como Sky. Antes del momento jodido, está nervioso. ¿Y si estás jodido? Durante el momento jodido, está jodido. Y después del momento jodido, está cansado. Resumen. No hace nada. No hace nada. Eso no fue ayer, en plan… El día de la marmota, tú. Acabo de comer, estoy con la digestión… No sé qué digo. ¿Stay Bulpin? ¿Stay Bulpix? Hostia, en casa de Ibai va a tracón, nos metemos. Histórico. No, no, no. Te comiste la cena de dos, ¿eh? Literal, ¿eh? Manda cojones, tío. Luego, el gordo de eso y yo, en esta sitcom. Lo de la altitud. Joder, engorda ya de una puta vez. Quiero cambiar de personaje en esta sitcom. Hay que decir que el lado izquierdo de esa mesa está maldito. Maldito en el sentido de todo lo que llegue ahí. Todo lo que llega se queda ahí, claro. Pero hoy me noto activo, tío. Sí, hoy te noto superactivo. Luego había mucha coña con Quentin y las galletas. Me comís dos galletas. Quentin, te llaman el nombre de la galleta. En la galleta. A mí me dicen muchas cosas y nos ponemos así. En la galleta. Hostia. Ay… Bueno, este dragón como el que no quiere la cosa para Ice. Vaya, Stomp. Vaya, Stomp. Te digo, Stomp entre comillas. Están a mi de oro, eh. Cuidado. Con los bosskies. Con los bosskies, mamá. Sí, el tema es que esa serie da miedito, eh. La verdad. Cómo mola en Nashor, eh. Sí, pero la serie da miedo, pero que va a 650, no es tanto. Sí, no, no, están ahí. Sí, sí, sí. O sea, a ver… O sea, yo doy por hecho que… A ver, yo prefiero hacer y que se haya. Pero una cosa, se han tenido que llevar muchas placas antes, ¿no? En early, que no lo he visto, eh. Quiero decir, porque para ir por 700, con 3-0 y demás… Ya, no, eso sí que no lo hemos visto. Algo ha tenido que pasar. Correcto. No hemos visto el combo… Claro, piensa que no lleva ninguna asistencia. La única fuente de dinero tienen que ser las placas. Ya. Por cierto, Reven está… O una primera torre o algo. Haciendo… de turismo, ¿no? Sí. No lo sé, ayer se complicó el tema, ¿no? Ayer se complicó la noche y… Hoy está. Haciendo turismo, chicos, para el que no lo sepa, está follando, ¿vale? Es un sitio nuevo en Alemania, que es un monumento superbonito. ¿Verdad, Sky? Sí. Sí, tú también has ido alguna vez a verlo, ¿no? Mira, de hecho, se pone nervioso en jornada… Jornada completa, sí, sí. Sky, siéntate bien, pareces un niño. Ya, mira, mira, Sky, mira cómo está. Jornada completa, sí, sí. Sí, sí. Gente, Reven ni está ni se lo espera, o sea… Hombre, verdad, ¿no? Le hemos dicho que viniese a dar la LEC y ha dicho no tengo ni puta idea de lo que es eso. ¿El qué? La LEC. ¿La LEC qué? Ah… Sí, sí, ahora voy a la voy. Ah… Por cierto, ¿el siguiente partido cuál es? El siguiente partido… Pues sinceramente… Ah, mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Es… Roge contra Vitality. Partidazo. Tomigo de risas. Vaya partidazo. Soy más francés que Tony Parker. Vaya partidazo. Ahí va. Flashdodo, Amne. No, no… Pero escúchame, que pierda Roge, ¿eh? Por Dios santo. Yo te digo… Hablando de cosas que involucran a los franceses… El partido histórico de Pau a Sol, hay que verlo de vez en cuando. ¿A qué leen semifinales contra Francia? Acabo ni de comentario. Pues… Off topic. Tú, no lo preguntes, no lo intentes entender. Disfrútalo. ¿Por qué la gente me dice, Nekro, fúmate algo? O sea, la peña del Steam es increíble, o sea… Esto es… Esto es… Fúmate algo. Cine. La gente es con Steam, pero literalmente… ¿Quién creo ha echado un cigarro? Fúmate algo. No, no, nadie me creo. O sea, va a ir a una cachima. Bueno, es verdad, Kencro, estoy en una imagen fumando un piti en el… Ya, es verdad, eh. Como el que no quiere la cosa. Como pillada. Taca, taca, taca. Piqueamos ya, hermano, Kencro. Tiqui, 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 tiqui. Soy el único que a Sky le está poniendo nervioso, tío. No, es que tengo un problema. Juan, al chale da toque todo. La silla nos tuya cuesta 750 euros. Pero la cosa es… ¿Sabéis lo que me pasa? Y esto me lo explicaron. Cuando te sientas, te acomodas, ¿vale? Y entonces yo me duermo. Cuando te duermes, cierran los ojos. No, no, pero entonces yo necesito… O sea, tú, si estás sentado, te duermes. Exacto. Joder, es un problema jodido, ¿eh? Porque streameas sentado. Claro, pero tengo que, una, o no tener respaldo, dos, o estar de pie. Me pongo de pie. Me pongo de pie. Por eso no sube. A lo mejor, si es la luz, te tiene que zumbar una vez y te despierta rápido. Vale, pues me pongo de pie. Si os molesta así, me pongo de pie. No, no, a mí me da igual, pero en el chat había muchos diciendo… También es verdad que el chat… Y muchas madres también, diciendo esto no es educación. El chat es la cámara, un megapíxel, así, no, no, me da toque, ponla así, no está encuadrada… Chicos, luego, vuestra habitación, 17 botellas, ocho cigarros, cuatro bocatas… Es increíble. Caer, caer, caer. Chicos, por favor, tal, está de pie. Entra tu madre, llevas aquí con la comida de las estrellas de la tarde… Lo de las 17 botellas… El arroz pegado, el plato. El de las 17 botellas soy yo. ¿Sí? Hombre… Pero de agua, ¿no? Sí, hombre. Sí, otra cosa no… Bueno… Quiero que el streaming… Hoy sí, hoy cubata, eh. Hoy quiero que el streaming tenga este flow. Full risas, tal… Ganamos, hay que ganar. Ganamos risas. Terminamos con un fanaticado muy bonito. Cuando ves a Seiken ganarte, no da risa. Kencro, si nosotros el flow lo tenemos… Hasta que de repente juegan este equipo… Y aquí parece que Skyn está en el tierno… Ojo, un lobo… Muerto. Qué combazo. Vaya cazada. Kiel y lo sprinto. Vale. Hay que decir que se lo decimos mucho a Skyn y Reven es igual o peor, que Reven a veces en los drafts… No, no, en el draft ha habido un aroma de derrota. Eso no es mala, eh. Esto ya está la polla, eh, tío. A mí… Oye, ¿qué te parece el draft? Y te mira con la mirada de las 1.000 yardas, tío. ¿Qué pasa? No, 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 no. Son 1.000 yardas las 8.000, ¿no? O sea… Eh… No sé dónde son las yardas. La mirada de Skyn. Sí, el tigre, si no. La mirada… Oye, ¿por qué Guantin, de repente… O sea, de repente, de la nada, ha sacado un partido de Pau Gasol? Pero… Pues… O sea, he dicho… Oye, y Kirk con Vitality dice… Por cierto, hay que ver su partido de Pau Gasol. No, digo que cuando me quiero acordar de… Gente de Francia, disfrutando de grandes momentos, te pones ese partido histórico. ¿Verdad? Ay, Dios mío. ¿Esto va a ser histórico también? Pues sí. Van a por Pich. Pich en problemas. Pich tiene Flash y la piña. Hola. ¡Pum! La piña progresa solo se nos buga a nosotros. Pich llevándose las Piches, ¿no? ¿Se podría decir? Sí, de Piches, 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 Piches. Y como dicen en el chat, efectivamente, hoy no me he tomado la medicación para poder beber. Correcto. ¿Qué? Es mentira. No lo ha dicho nadie, pero que se quiere emborrachar. Lo ha dicho a uno, lo ha dicho a uno. ¿Qué cojones? Oye, ¿es de Nasr? Muchos en el chat diciendo que ya falta daño. Ya. Hostia, ya. ¡Atención, el picuchillo! ¡Que se lo mueva! ¡Lo robará el picuchillo! ¿Qué te? ¡Lo robará Azurk! ¡Oh! ¡Qué combazo! ¡Pues ha muerto! Sí, pero esto es GG. Dios. Esto es GG. Está pegando Ceri. GG, falta daño. GG, falta daño. Aquí, Quenti, si jugásemos nosotros hubiese dicho ¿es buena? Literal, ¿eh? Diríamos… Bueno, Worthy, no han terminado la partida. 3-14, chicos. Número pi. Vamos. Pi… Final. 3-14, Nasr para V10. Y yo me levanto cada mañana y me pregunto ¿lo robará Razurk? Lo robará. ¿Lo robará? Esta nos va a explotar en la cara algún día, Razurk no va a robar a Nasrk. Hostia, eso va a ser duro. Ya, ya, ya. Cuidado. Porque dijiste lo de Tony y Parker, es verdad. Ah, es verdad, es cierto. No, toda la culpa es mía. Voy cuajao, pero no tanto. ¿Por qué cojones? De repente Quentin ha dicho que hay que verse un partido de Kobe Bryant. ¿A qué ha metido este…? Bueno, vamos a ver el combo. Sky, ¿te ha gustado el combo? Ha estado bastante bien, pero no han one-shoteado a Neko. A Neko le está dando mucha prioridad y ya me da un asquete, ¿eh? Yo… Es que además ese ulti-flash, qué asco me da. El personaje secreto es la ARI, ¿eh? Ah. También, sí. 100 % win-retail. Ayer se hizo un 5-0. Sí. La ARI. Hoy vamos a sacar… Yo creo que sí. No, no, calla. Hoy vamos a jugar a ARI Lee Sin. Y nos la va a pelar. Oye, pues… Me gusta, ¿eh? Acaba de meter miedo al miedo. ¿Sabes qué combo…? El miedo… Hay uno del público… Cuatro y sec. ¿Sabes qué combo es muy mítico del ARI que funciona que te cagas, la vi? Vi ARI suele ser… Ah, sí. Eso es cierto. Este tío está muerto. Ah, no, que tiene flash. Odoamne. TP al Moku. Y ahí va. Cuidado. Para por Pitch. El combo es bueno. No creo que lo mate. Es que es supor y top lane. Sin un Sion. Perdón. Estoy hoy… Dale, Diego, estas partidas… Me noto con el estómago jodido, eh, tío. De nervios, tío. Ya. No significa que me esté cagando ni nada. O sea, me noto… Notan las mariposas. No, me he levantado, me he comido una ensalada, me he tomado un café. Le he metido hoy full fit, rollo Kenkri. Sin más, ensaladita y cigarrillo. Sí, sí. Y he venido aquí directo… Y estoy como… Esperando a ir al dentista, ¿sabes? Claro. María Teresa, por favor. Ah, no soy yo. Sergio, por favor. Vale, vale. Pablo… Ibai Llanos, el siguiente. Hostias. Mi cago de la puta, no me jodas. Y cuando te sientas… Hostias, sí, sí. Oye, tómbate aquí. Ponte estas gafas, que vas a… Vas a salpicar mucho. Hostias. Vale, vale. ¿Te importa que te anestesie? Hostias. Esto… Pinchazo. Espérate, que no es un pinchacito. ¿Te duele? Sí, otro pinchazo. Otro. Hostias. Estoy jodido. ¿Qué habías de decir contigo? No, que cuando te dicen eso… Túmbate, va un pinchacito, esto no duele… Fuck that. Espera, espera, un momento, un momento, un momento. Espera, Agus está diciendo, por favor, comentad el partido. Agus, le están dando una paliza… Es de libro. Sí. Sigamos. Eh, eh, Agus… Agus, te comentamos el partido. Palizón de besitos de Sky. Escucha, Ken Crow. Tres, dieciséis. Cuatro dragones a cero. Siete torres a tres. No hay que saber ni de LoL. Es que… Escucha, no tienes ni que hacer el tutorial. A nosotros… Por cierto, esta victoria nos viene bien, ¿eh? Sí. Ahora mismo nosotros somos el equipo… O sea, equipo. Somos el barco. Giants que no ganen ningún mapa. Correcto. Lo siento, soy un mierdas, pero soy así. Te quiero mucho, José, pero… Te quiero mucho, pero… Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti. Sí, me voy. La gran pregunta que se hace muchos en chat es ¿por qué no conseguimos ganar a Giants? El lunes de la semana. Es una pregunta que muchos ayer me pararon por la calle y me lo dijeron. Y yo dije, señora, de verdad, te denme un abrazo. Es que estoy jodido. O sea, es que estoy jodido. Y nos remontaron en seis minutos. Hostia. Hostia. Durísimo. Siéntate, te voy a pinchar, te hace daño… Ah, ah… Ha dicho Quenti. Ah, ah… Calma, 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 calma. Calma antes de la tormenta. La verdad es que los dentistas tienen que ver algún poema de cara que no… Ni foto ni hostia, eh. O sea… ¡Ah! Esto te ha dolido, no lo siento. Oye, ¿sabéis lo que me dijo el dentista? ¿El qué? Que fui hace poco, de hecho. Eh… Que tengo el umbral del dolor muy alto. O sea, que lo aguante. Aguanto mucho el dolor. Y, de hecho, me iban a anestesiar para una cosa y no me anestesiaron, pero me dijo que eso es malo, porque cuando me pasen cosas en la vida, me daré cuenta tarde. Digo, ya, ya. ¿Me ha pasado alguna vez? Ya. Con algún fichaje. Y digo, sí, esto es el umbral. No voy a cambiar las stats. Editar personaje, bajar umbral. Joder. Ya ves. El umbral lo tengo alto, normal. Cuando estoy rodeado, tengo el umbral altísimo. Estás hecho para el Dark Souls, dificultad la que hay. Exacto. Yo tanqueo. Ok. Sky. Ay… ¿Tú, Skyeng, cómo tienes el umbral del dolor? Yo creo que diciendo 97 y pistis te lo digo todo, ¿no? Hostia. Lo tienes bajo, lo tienes bajo. Duro, eh. Lo tienes bajo. Joder. Ya ves. Te pega el pelo de Skyeng. Locura. Bueno, ¿cómo puede ganar ya, Janchesto, realmente? Porque no tiene el mejor escalado tampoco, ¿no? No. Teniendo en cuenta que la Zeri le saca 3.000 de oro a Chaya, pues… Lo que tienen que hacer es… En cuanto puedan, ¿no? Bueno, lo que tienen que hacer… Muchos del chat sabrán lo que tienen que hacer, yo no lo voy a decir. Efectivamente. Pero, Quentin, está claro lo que tienen que hacer, ¿no? Tira el Nexo, enemigo. Muy sencillo. Pues ahí está. Creo que hay otra jugada que está muy bien. Lo que pasa es que aquí… ¡Ah! ¡Te pegas poco, hombre! Por favor… Aquí no sé qué están intentando, en plan… O sea, pulsar la wave porque realmente no pueden acabar. Y esperando a que salga… A ver, Nashor y ya está. Sacar el Nashor, claro. Un TP mundano… Sí, pero que se han metido en la base ahora mismo. Ya sé. Ay, Dios mío. A ver, pero que esto y Nashor y acaban. O sea, ya está. Gente, de verdad, id avisando ya a todo el mundo para que entre al directo, ¿eh? O sea, no hagáis la de tal, tal, tal… Porque vas a llegar tarde. Es domingo. Estás en tu casa. Estás o masturbándote o haciendo entre poco y nada. Avisa a todo el mundo. Partido a las seis y media. Viene Carmine Cor. Hay que ir entrando y alentando. Hoy voy a poner los temas clásicos de este streaming, ¿eh? Me parece bien. A tomar por culo. Yo tenía una canción pensada, eh, para ir de viejos. No, 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 no. Tiene que ser sorpresa. Tiene buen ritmo. F, F. Por cierto, le acaban de hacer un ínseca al Sion y como el que ve llover. Ya, ya. Se la ha velado. ¿Sabes qué canción pega? Me mean en la cara y dicen que está lloviendo, ¿eh? Esa frase es una realidad que nos pasa mucho, ¿sabes? Literal. Así es. Para que está cayendo hoy. Está pasando, no, tranquilo. Está lloviendo. Está aquí alentita. ¡Joder, con la lluvia! ¡Qué galentita! ¡No, no! ¡Hostia, guando! ¡Vale! El combo es espectacular. Cayenna, Utilus y Oriana. Y está intentando correr Patrick como puede, pero qué bien está jugando Adam con Sion. Se va a llevar la kill Ice. Primera, os diría, victoria fácil de V10, que han remontado las dos victorias que tenían. Le pega la patada. Bien, hay Pits ganando tiempo. La verdad que lo ha dado todo. Y Yansu, 1-5. 1-4, perdón. A veces ser honrado es mear contra corriente, ¿no? Ya lo decían. Claro. ¿Qué tiene eso? Bueno, muchos en el chat. No tienen minions, ¿no? Bueno, pero es que con el Sion ahí… Ahora tienen minions, sí. GG, señores. Jugamos, no el siguiente. Al otro. Pero sí el tercero, correcto. Así que va a acabar la partida. Victoria para V10, sale el inhibidor. Le parto la mano. Pues no, no acaban. Sí, pero una cosa te digo, ¿eh? En verdad, las partidas… Esta es la típica partida que al 26 se tiene que acabar. No es coña, ¿eh? O sea, es verdad que el meta se ha ralentizado un poco, ¿eh? Sí. Sí, es cierto. También es verdad que… No, no. A Kanek, con razón, no le falta. Le sale el inhibidor. Intenta limpiarlo. Doamne… Nexos. Yis. Increíble cómo ha salido el inhibidor. Qué épico, ¿eh? Ha acabado 4-20. Así ganó DevTool Mundial. Mola. Así ganó DevTool Mundial. Es verdad que aquí, por lo dicho que épico, tampoco ha habido una gran eficidad. No ha habido una capacidad. Pero mola ese inhibidor. Buah, ese partidazo fue, ¿eh? El DRX contra Eduard Gaming. Cuartos de final 2022. El día de su cumpleaños, el inhibidor salvó el Mundial de DevT. Tal cual. Es que a veces para ganar en la vida se te tiene que dar todo. Tienes que tener suerte, un poquito, sí. No suerte, pero… Detalles. Detalles. Ustedes, chavales, estoy muy nervioso ahora mismo. Cuando el día aparecía que iba por aquí… Cuando termine el siguiente voy a salir también. O sea, siento un… Una presión en el estómago que es de día grande. Es que no me ha gustado nada cómo has mirado en el móvil como si hubiese una mala noticia. Sí, ha visto algo que ha pasado. Está hablando con el Zaytor. Está hablando con el Zaytor. ¿Qué le pasa al pequeño Zaytor? Algoot. No, 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 que yo quiero el cacharro. Ostras, míralo. No, que yo quiero un cacharro. Para, ¿sabes? Para activarte, ¿no? Claro, 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 claro. Hostia. Un cacharrillo. Te encanta el alcohol. Podemos invitar al Steven en el pequeño Zayty, ¿no? Sí, que entre. El Zayty. Es cámara rara, también te digo. Algo me dice que la siguiente partida será muy rápida. O sea, que vayan avisando. Por cierto, cámara rara, ¿no? No, es extraño. No, está bien. Algoot. Algoot, dude. Nada, protagonismo para Sky, mírale. Está ahí. Algoot. Yo me tendré que poner de pie dentro de poco. Estoy ahora mismo que no puedo pensar en otra cosa que en mi adicción al MDK. Yo quiero que Adri esté aquí sentado. Y hoy es día de estar unidos, ¿eh? Sí. Hoy es día de decir… Como los penaltis. Sí, todos unidos, por favor. De verdad, pido en el chat, ¿eh? Y aviso desde ya, ¿eh? Si va a haber negatividad en el chat por parte de alguien, que se vaya. De verdad, vete. No te queremos hoy aquí. Vete. Porque vienes con una hora negativa que nos está jodiendo. Te lo digo desde la más honesta educación, ¿eh? O sea, no pasa nada, no tenemos nada en contra de ti, pero hoy no es el día. De verdad. Hoy solo es día de gente positiva. De gente que se levanta por la mañana y piensa, hoy me va a salir bien. Yo. Porque hoy, Sky, no estamos para aguantar. Gente negativa y tóxica en el chat. Hoy no. ¿En serio? Otros días lo tolero. Gigi Bunny, por favor. Hoy no, de verdad. Hoy no toca, Sky. Hoy no toca. Hoy no toca porque no toca, Sky. No toca. Tenemos que ver el draft y decir pedazo draft. Que todo el chat describa. Pedazo draft. Pedazo draft. Pedazo draft. Ole, ole, ole. Viva España. Ole. Viva España. Ole este draft. Todo buena energía. Sí, por favor. Me suda la polla tema de… Mira, yo hoy, aunque vayamos 10-0 perdiendo, voy a estar fuera de mal. No mientas porque eso no te va a pasar. Mentiroso. Falso de hijo. A ver, lo quería intentar. Tampoco engañas a la gente. Lo quería intentar. Lo quería intentar. A ver. Claro, a ver. Hay que decir, Ibai, que nosotros también tenemos… El puto de moti se le ha odiado dos vueltas. Es lo que es que… También tenemos la oportunidad, la posibilidad, que Sky vaya practicando el rey de la pista y hacemos el cambio. ¿El rey de la pista? ¿El cambio con qué? Con Karchez. Hacemos ahí el cambio. Ah, bueno. Yo ya veréis. Yo sí creo que ganamos, entonces. Está bien. A mí también lo creíamos. Estoy bien, estoy bien. Hostia. Pero si nosotros creemos que vamos a ganar… A ver, siempre tampoco. Casi siempre. Hombre. Pero cuando no ganamos… El problema es que cuando no ganamos aquí hay como una especie de nubarrón negro que se posa. Y bueno… Y luego encima quedan otros dos partidos. Ya. Y encima uno es el G2 Fanatic, que va a estar guapo, guapo. Te pea el moco, chicos. Y el otro es Eretics… ¿SK? Sí, es el otro Eretics. Hoy tiene que ser en plan draft gap para nosotros. Sí, sí, una barbaridad. Sobra daño. Quizá demasiado. Sobra daño. Hay daño, quizá demasiado. ¿Lo robará la Zork? No, lo robará Javier. Lo roba Javier. Ahí va a ver todo. Qué combo más bonito ha sido este. Es que hoy vamos a salir a morder al cuello, ¿eh? ¿Sí? Chicos, necesito en el chat palabras bonitas hacia mí ahora mismo, ¿eh? Porque hoy me siento… Hoy tienes el día raro, ¿eh? No, no el día raro. De hecho, hemos ganado 6-0 en la Kings League, pero me siento que es un partido muy importante y antes de la tempestad necesito que mi madre me diga… Todo estará bien. Abrígate. Abrígate. ¿Sabes? Viene tormenta. Todo estará bien. Porque sé que luego, cuando veamos ya el primer pick, estamos metidos en la empozada. Yo lo que no quiero es primera sangre, una trolladita por aquí… No, nivel 1, nada. No sé qué. Por favor, en serio. O sea, me jodería mucho y jugar mal, ¿eh? Ya, por eso. Me jodería mucho de nivel… A lo mejor me pongo modo Skyn, ¿eh? Sí, cuidado. Piscis, año par, año bisiesto, Piscis, media luna… Yo me cambio el horóscopo también. No me está gustando mucho el flow, ¿eh? No, no. Año del dragón… Uf, esto es muy emocional, ¿eh? Para nosotros. No, pero yo creo que ganamos. Estamos muy, muy bien. Además, veo el chat con muy buena vibra. Sí, hoy el chat ha venido muy contento. Sí, sí. Se nota que es domingo. Es verdad que se ha caído el directo. Gente, os pedimos disculpas. Pequeños errores técnicos que a veces… Yo… Esto, ojo, ¿eh? Un error técnico a veces significa que va a ir bien. De hecho, el técnico… ¿Sabéis cuando tuve un error técnico muy importante? Bueno, que se me cayó el directo. En la presentación de La velada 3, tío. Es verdad. Es verdad. ¿Y qué? ¿Y yo digo ¿y? Y yo digo ¿y? ¿Y qué pasa? Ya se ha caído ahí. Pero volvemos, ¿no? Son problemas de la vida. O nos vamos. Y sigues, y sigues. Este ordenador se ha jodido. ¿Has tirado un café? Claro. Y ya está. Me lo he bebido del puto suelo. Ya está. ¡Eh! ¡Que lo ha bebido! ¡Que lo ha bebido, coño! Manda una úlcera, joder. ¿Cómo? Estoy muy jodido. Es que hay no la misma yo. Porque… Estaba aquí, loco. ¿Sabes cuando estás nervioso que dices gilipollas? Esto, Quentin, yo te voy a hacer la de la anestesia hoy. Venga, vale. Sí, porque les diré. Chicos, ha empezado la partida. No miréis. Cuéntame. ¿Qué has comido hoy? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Qué tal con tus padres? Ah, vale. Tranquilo también. ¡Pamba! Ir cambiando el tema. Por culotas dormido. No, oye, ¿qué tal? Y trabajo bien, ¿no? Vale, muy bien. Y lo consigue. Primera sangre para Kakor. ¿Qué tal? ¿Con tu pareja bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. 0-2. Bueno, mañana ¿vuelves a España o qué vas a hacer? 0-6. Me golo, puta. Punto de armadillo. Mañana, dice. Hoy. De aquí al aeropuerto. ¿Cómo? ¿Te imaginas? ¿Cómo? ¿Qué coño hace cuenta y yendo a ser avión privado el solo? Sí, privado. Rogue Vitality. Soldados de Vitality. ¡Vamos! Soldados de Vitality a muerte, gente. Ay, ay, ay. Que sea rápida esta partida, va. Avisen. ¿A mí no? ¿Para qué tiene que ser rápida? Porque tenemos que empezar ya el partido. Lo de hoy va a ser el clínico. ¿Sí? ¿Tú crees? Me gustaría una partida rollo la primera Contraeretics del split pasado. Ya, bueno. Sí, claro. Me encantaría. Ganar 25-0. Que suban. Que me den un abrazo. Que me digan, todo, ahí va. Un vizón de 50.000 euros. Oye. No te pico. Hay partes. Es que me da vida. Es el día de hoy así. Hay partes de esa realidad que sí podemos conseguir. ¿Qué do you think Vitality wants to be? Creo que hoy voy a hacer la de la anestesia. Sí. Es que, ¿te importaría cerrar los ojos durante los Pixie Bans? Hostia, me joderíais mucho. O incluso me podéis hacer milas de la anestesia. No, no, no. Cierro los ojos y que Kenker me diga tranquilo, loquete. Todo está bien. Tranquilo, loquete. Tranquilo, coño. ¿Qué pasa? Estamos juntos. Bueno, Reven y Miren ni se le espera, por cierto. No, vendrá después del primer dragón. Sí, y luego querrá comentar. Banquilla. Porque... ¿Por qué vamos con Vitality y no con Rogue? Pues Zeus, porque somos unos hijos de la gran puta. Estamos en barro. No, Zeus, porque básicamente nos interesa que los que están como nosotros pierdan. Exacto. Nos interesa que los que van como nosotros pierdan para poder estar en el top 8 lo antes posible. Es una explicación puramente egoísta y muy sencilla de entender. Perdona, aquí otra cosa no, pero el concepto del ratismo lo conocemos bien. Sí. Jugamos contra Carmine Corp dentro de poco. Sí. O sea, parece que queda mucho y no queda nada. No queda nada, en media hora. Pero en 35 minutos estamos ahí con los huevos en la garganta. Lo de hoy yo creo que va a ser una Llovizna. ¿Llovizna de Blastweiss? Lo de... O sea, ¿sabes lo que pasa? Primer split fue una tormenta, la parte contra Kakar. No sé si os acordáis. Sí, fue tormentosa. Yo creo que este split me da sensación de Llovizna. Puede ser. Me da sensación de Llovizna. De hecho, voy a alinear chakras para que así sea. A mí cuando Blastweiss entraba y hacía Llovizna me daba tranquilidad. Porque digo, perfecto, mi hidrobomba pega. ¡Sal! ¡Sal! ¡Cambia que mi hidrobomba pega! Hoy necesito Llovizna, ¿eh? Sí. No, no, estamos teniendo la buena, Hay que tenerse un agua. No, pero hoy tengo Bide Storm, ¿no es coña? Tengo ese Bide Storm, ¿es en serio? Confías, ¿eh? Me encantaría tanto una reacción del equipo ir reventando, diría, esos son mis chicos. Michael Jordan, Washington, 2001, ¿no? 1990 y pico. No, chicos para dormir. Además que lo primero que he visto de Kakor Poi ha sido una camiseta de regles, tú. Del Kakor de regles. Así que de momento buena vibra. De momento lo que he visto de Kakor. No, no va mal en el este. ¿Cómo van? Puente, los últimos, ¿no? Bueno, no sé, el challenger iba mal, sí. No sé el resultado literal, pero han puesto mucha luz en el stage, ¿no? Sí, hoy tenemos bastante más que ayer, ¿no? Sí, bueno, si te fijas, mira el reflejo. Ayer no viamos nuestra sombra. Lo de que ayer me ganase todo a Tamarillo me jode en demasía. ¿Qué cojones acabo de hacer? Que me meto una palabra y me la he pelado. ¿En demasía? En demasía. ¿Nani? ¿Nani? Unichan. O que no era, no era… Sky, ¿estás bien? No sé, yo ya estoy… Una cosa es que yo esté cuajao, pero que estés cuajao tú vas preocupando. Tío, me mete pie al moco. Yo es que hoy no… Yo tengo excusa hoy, eh. Hoy no he dormido bien. Pero que siempre tiene la imagen. ¡No, no, no! Sky, Sky, cuenta lo que es dormir con Quentin. Hoy no he dormido bien. Cuéntalo, Sky, cuéntalo. Es que claro, la gente tiene la expectativa de… ¡Buah! Sky en Berlín, ¡Dios! Habrá dormido con tres días. Literalmente he dormido con Quentin. ¡Hola! ¡Hola, hola! No, no, porque la gente… ¿Cómo que la gente dice eso? Hombre, la gente, hostia… Pero si me ha dicho eso. Gente, vamos, ostras. Ostras, me pintaba en mínimo en el KitKat Club de Socio Premium. No. He dormido con Quentin. No he dormido, gente. Eh… La verdad que ha habido problemas, ¿cómo se dice? De audio. Gente se pensará que he dormido con tres días. Nadie ha dicho eso nunca. Yo creo que sí. Hostia, Ibai, tú no me has visto tanquear cada día lo que tanqueo. Yo no lo he leído nunca. Eso es mentira. Eso es mentira. Joder, cada puto día. Bueno, venga, déjame peor. ¿Has dormido con tres días, pero con Quentin y tú también? No, no, no. Ah, vale. No he dormido con Quentin y no he podido. Ha habido problemas sonoros. ¿Felices los cuatro? Entonces, has dormido un poquito turbio. Ha habido problemas sonoros y no he podido dormir, pero he venido con la energía suficiente. A ver, voy a explicar esto. Sky, ¿cómo sería el ronquido de Quentin? Buah, es que es muy longevo. Para que la gente pueda empatizar contigo. Vale, es creciente. ¿Sí? ¿Cómo sería? Hasta que hace… Ahí va. Relaja, baja. Es un ronquido como si fuera el de Milo Hedda. Ipi, mi, mi… Me, mi, mi… Al hip. La gente dice que no se flipe con lo de las tías. Que no se flipe. Qué flipao, no sé qué. Pero si lo dicen ellos. Duérmanle, échale… Nadie le ha dicho en el chat. Hoy solo he leído un comentario hacia mí. Es… Échen, Sky. ¿Sí? Échenlo. Bueno, pues a lo mejor… Échen. El chat tiene muchas veces razón, eh. Échenlo. Drapcap de manual. Yo me he dado cuenta con el tiempo, eh. Pero le tengo la energía suficiente. La gente da suficiente. Hostia, el autobúsazo de Rogue. Ya, ya. No, no. Tan Kench, el que te cuento… Sí, creo que van a jugar Smolder, Kogmao, Nasus. Locura. ¡Veigar! Gente, si nosotros fuéramos una serie este co-streaming, ¿qué serie creéis que seríamos, chicos? Hostia, es una muy buena pregunta esa, ¿eh? A ver qué dice la gente. K-Delay, ya lo sabéis. ¿A mí quién me dijeron? Me dijeron TheFriends Jessie. ¿Puede ser? Sí, creo que es el que estuvo con 10-12 tías, ¿no? No lo sé. Lo he inventado. Seguro que en Fringe hay uno con muchas tías. No sé. Pega de serie, ¿no? O de… Era un Jessie o algo así. Había uno que era… Sí, ¿no? Sí, hombre… Hacía muchas rupturas, ¿no? Es que lo dice a Fringe. Está en la versión de… Los cazafantasmas. Hostia, duro. Los cazafantasmas. Chicos, ¿por qué los cazafantasmas, chicos? Hostia, no hay 45 segundos de DVD, ¿no? Ah, no. Igual eso es de otra cosa. Claro. Debería haberlos. Debería haberlos. Hostia, puede ser de otra cosa. Puede ser de antes, claro, claro. Gente, responded cuando diga… Quentin, decid pepino en el chat. Mira, ya están diciendo ahora… A mí los siete, The Office… No, sí que hay 45. Sí, sí que hay, ¿no? Hay mucho The Office. Hay muchísimo The Office. Es de matrimonio. De Office podría ser. Deberíamos hacernos… Deberíamos hacernos un canal de YouTube, tío. Oye… No, deberías hacernos un podcast. Vanos a la obra… Los cinco, Dios mío. Vanos a la obra… Los fumaos muy fumaos, tío. Vanos a la obra nos pega. He de decir que, por motivos obvios, Skyn sería Benito. ¿Qué es Benito, Vanos a la…? Wait. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Coño, si… No, me estoy confundiendo de Benito. Coño, Manolo y Benito de toda la puta vida… ¡Benito! Pues… Claro. Me estoy confundiendo. No me jodas. No voy a ser yo Benito. A ver, aquí por perfil, en los que estamos, por motivos obvios… ¿O Kenko o Skyn? La banda del patio, soy TJ. Sí, tiene pinta. Sí, Skyn… Tú eres Gus. No volvamos a lo de siempre. Tú… Tú, TJ. Yo, el gordo. Quentin, el viejo. Y yo, el pro. No, el pro. ¿Y Kenko? No, ¿y Kenko? Chicos, yo… ¿Zillers Murphy, no? Sí, sí, padre. Sí, sí, padre. ¿Zillers Murphy? No, tú un super… Goku, el más poderoso, el ultraístico. Yo… ¿Cómo se llama? El de Dragon Ball. ¿Cómo se llama? El de Dragon Ball. Mister satán. Mister Pooh. No. Boom. El boom, el Majin Boom. God. No, pero ese es un pro. ¿Pero Majin Boom está nuevo? Sí, pero es un pro. A ver, no, no. Hay una versión de Majin Boom que gana mucho cariño. Pero de hecho, ¿no? No. No, ese es el que tú decías. El otro. Mister Boo. No, el… ¿Cómo se llama? El Pooh este, ¿cómo se llama? Ese es o… Bueno, o um, depende de la versión. Yo sé… Yo soy Pooh. ¿Y cómo se llama? ¿Poh o cómo se llama? Boo. No, pero hay uno que se llama Pooh. ¿El Pooh este no es más? Boo está… O sea, Boo es la versión… No, pero no digo Boo, es el que dice… Yo hay uno que es negro con kappa. Nooo, el Pooh, o sea, Pooh, creo. ¿Cómo? Que no es Pooh, que no es Pooh. Que hay uno que se llama así. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, que hay uno que se llama… Yo digo… La reencarnación en humano, que es la de U, Bob, o… Depende. Pero no es ese, ¿no? Hostia, Boo tiene una reencarnación en humano. Sí. ¿Quién es Orlando? Chicos, chicos, luego pelea en el torneo. Entero no. ¿No habéis visto Dragon Ball? Ya habéis sido del rollo… Eh, eh, eh… Hostia… ¿Ves? El Mister Popó. ¿Sabes qué te digo? No. Sí, Mister Popó, coño. Pero ¿quién es Mister Popó? Coño, Mister Popó… Uno que es negro con kappa y lleva un gorro. ¿Ese es? Ese que decía yo. Que pega unas hostias con Avaricia. Ese. Hostia, míralo, está ahí. ¡Ah, hostia! ¡Ese es Mister Popó! ¡Coño! ¡Mister Popó! No sabía el nombre, no sabía el nombre. Hostia. Coentín… Por cierto, tú estés feita de Carrie. Sí. Con la web. Que al final es como el de Top, pero la de Carrie. Vale, vale, pido perdón, eh. Coentín, ¿y tú quién serías en Dragon Ball? Dragon Ball… Pues, hombre… Yo creo que a mí me pega algo rollo… Yancha, ¿no? No. A mí me flipa… Te iba a decir… Pues Krillin… A mí me flipa Gohan. Gohan a mí me flipa. Tú es que ahí serías él. A ver, gente, decíndo uno de Dragon Ball, que es un flipo y que pierda siempre. Vegetta, ¿no? ¡Ay! No, no, el Yancha. Vegetta pierde bastante. El Yancha, el Yancha. Es el puto Yancha. Ponle el BB de Yancha al que sale. ¿Sabes cuál te digo? Por favor, enséuénselo. El Yancha cuando está aquí en el suelo. Ya sé quién me pega a mí. De Goku. Lo que pasa es que no me sé el nombre, lo voy a contar más seguro. ¿Cómo es? Taupai Pai, Taupai Pai… ¿El Paipai? Taupai Pai. ¡Mira, mira! Ese es el Bebe. Hostia. Ese es durísimo. El Yancha. No, el más Gohan, ¿no? Quiero que tú eres el abuelo tortuga ese, ¿no? El mutterroy, puf. El mutterroy es taupé. Cuidado, eh. Algún dior de algo, ¿no? Poderoso. No. El dragón. No, padre. Tú eres Goku. El putísimo dragón. ¡Yo eres Goku! La fusión, da, marco loco. Ay, Dios mío. En fin. Bueno, gente, ahí estamos. Hostia, es que Gohan cómo mola, tío. Y Trunks también está roto de cojones. Es que hay… Yo soy muy de Cell. Cell también. Ese arco… Para mí es el mejor arco… Con el de… De la historia del anime, ¿no? No. No, porque está One Piece. Es que yo ahí no soy objetivo. A mí me dicen que me parezco a Monkey D. Luffy. Bueno… No, pero nadie me lo ha dicho. Porque eres un emperador. Gente, nos comentan que hay un jugador que tiene problemas con los periféricos. Por eso estamos haciendo tiempo… ¿Cómo vamos respecto al Steam de la Lega? ¿Crees que vamos justo… Yo creo que sí. Gente, ojalá ser Mr. Satan a mí me vale. Un tío rico… Y vive… ¿Con Mr. Satan o Mr. Satan? No, Satan no. Ajá. No. Por lo que sea, no. Ay, Dios mío. Mr. Satan. Qué barbaridad. ¿Cómo vamos, Skain? Bueno, mira ahora cuánto vamos a partir. ¡Tiempo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ah, claro, pero tienen delay, claro. Estamos más o menos igual, yo creo. Bueno, espérate, ahora. Sí, sí. Welcome to Summonerive. Entramos en la partida, señores. Soldados de Vitality. Sí. Sin más. Vamos a ver qué tal el… Ese de carry, ¿no? Se ha jugado, ¿eh? A ver, Twisted Fate, AD Carry… Es lo mismo que en la top lane. Es verdad que en AD Carry no lo hemos visto tanto, pero hace su función. Y tengo curiosidad por saber exactamente qué es… Bueno, a ver, tengo curiosidad. Es que la setup de Vitality a mí me mola mucho. Tienes Destino de Twisted Fate, Muro de Talilla, la ulti por parte de Vi… Creo que Smolder lo puede pasar muy mal, ¿eh? Muy mal esta partida. Sí, tienes a Tamkench, pero… Va con Teleport. También. Que a mí no me gusta el TP, por cierto. A ver, tienes un Salmoner-. Para volver la línea estará bien, pero tienes un Salmoner- en pelea, ¿eh? Correcto. Hostia, un Limpiar o un Fantasmaal puede ser clave. Bueno, pero tienes el Tamkench al lado, ¿no? Me dicen que de One Piece soy Jinbei. Hostia, Jinbei. No, pero Jinbei mola mucho, ¿eh? Jinbei pega hostias. Sí, 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 sí. A ver, en la Lake Van, 42, 43, 44, 45… Sí, justo, justo, justo. Perfecto. Es que en One Piece hay muchos personajes a los que se puede parecer cualquiera. Que hoy se haya caído el streaming me da buena vibra, tío. Sí, es la típica. De verdad, porque a veces cuando algo te sale mal es porque te va a salir bien por tres. Ya. También puede ser que sea un desastre y todo. Claro. Bueno, y que no he metido un 6-0, Quentin, eh, oye. Como el que no quiere la cospartida. Qué partidazo de los chavales. Y muy bien Kencro. He visto de Kencro del jugador 13. En esa banda, Sergio. No, está mal. Sergio García. Tú eres muy buen carrilero, eh, Kencro. Sí. Yo he jugado de… ¿A qué te llamaban el Missin de Madrileño? De Fuencarral. Pero por los polvo que te fumaba. El Missin de Fuencarral. El dos papeles de Fuencarral. Cuidao. Gente, ¿sabéis a quién le llamaban el dos papeles de Fuencarral? No es ni broma, eh. No es ni broma. Ahora está llegando Reven, chicos. Ha decidido que va a hacer el partido de Madrileños que Korn, porque es el que más le interesa. Y después tiene unos pequeños asuntillos de curro que hacer por aquí en Berlín, ¿vale? Efectivamente. A ver la WEN esa cómo se desarrolla, ¿no? Ay, no. A ver, WEN… WEN contra Cassante, ya sabemos lo que es el matchup. A mí me gusta siempre tener buen contra Cassante. Sí, pero que puede matarlo, eh. O sea, si se calienta… Cuidado con el level 6… Ayer, por cierto, que le tiró un palo… Marcun a Finn. En plan de broma. Pero si quieres no es broma. Que deje de jugar… Le dijo que deje de jugar carries y que juegue tanques. Dice que es porque tiene ego o para dañar su ego. Sí, sí, para dañar su ego, pero… Ayer un mal fight y hoy un Cassante. Hostias, Finn lo tiene claro. Pero bueno, mal fight con Sony y ya está. Bueno, le ha venido bien a Rogue el estilo de Finn, ¿no? Exigente, no, un carry muy agresivo y muy de uno contra uno. Y Finn dice, a mí no me importa ser weak side y jugarme un mal fight. Jugarme un Cassante, jugarme un or. A ver, luego también tiene cosas malas. Tienes un top laner que, por lo general, va a perder la línea o va a sufrir, porque están jugando a campeones muy defensivos. Pero sí que es cierto que… Bueno, quizás a Rogue le viene mejor. Amigos y amigas, para el que esté en el chat, jugamos en cuanto acabe esto, ¿vale? Y no es un partido cualquiera. Mad Lions Coy contra Carmine Corp. Los dos estamos 1-3, los dos estamos en una situación complicada. Los dos venimos de perder, así que avisen a todo el mundo, porque en cuanto acabe este partido, estaremos ya con el Mad Lions Coy y Carmine Corp a eso de las seis y media aproximadamente. Es decir, como digo, nada más terminar este encuentro y esperamos ganar y esperamos vivir un gran espectáculo hoy aquí desde Berlín. Marcun, que se está llevando a los picuchillos… ¿Qué lado somos? ¿Sabemos algo? Eh… Lado azul. Lado azul y pañalas rojo, ¿no? Sí, creo que sí, es eso. Sí. Otro lado azul. Otro lado azul. Cuidado aquí, confí… Como la casante, parece que no tiene mana y te tiras 5 heridas. Madre. No debería morir, fin en la vida, vamos. De hecho, cuidado, eh. Cuidado que no lo mate. De hecho, cuidado que no lo mate. De hecho, cuidado que no lo mate… Tercera Q… Yo lo dije, que tenéis que tener cuidado. Sí. O sea, el… El casante te puede matar. Uno para uno ya sabemos que es muy bueno. Sí. Es verdad que sube de nivel ahora a Photon. Debería estar bien. ¡Uy, cuidado! Le ha visto. Le ha visto, pero es verdad que… Aunque le viese, se le puede ver complicado esta jugada. Las que saben que le ha visto. Tiene que respetar ahora. A ver, Gwen está muy bien de farmeo y la oleada la tiene muy bien. Pum. Llega la carta amarilla. El combo de Haily Sang es muy bueno. ¡Com se puede morir uno más! ¡Joder! ¡Joder! Le ha pegado bien. Y lo ha visto claro, Kati. Ha dicho, soy tres, fantasmal. Qué bien, eh. Por eso el TP no me gusta. Ahora vuelves a línea, sí. Pero vas con un sabor en menos, tío, en las teamfights. Ya, pero ahí, por ejemplo, si llegas a tener… El limpiar, igual ni te matan. Claro. Entonces, tengo TP para volver a línea. Le metió la amarilla, ¿verdad? Pero es que, claro, no hubieras muerto con limpiar. O con fantasmal. ¿Sabes? Porque con tu fantasmal respondes al suyo. No sé. Bueno, a ver. No sé por qué la chocó un. Claro, a ver, tiene sentido. A ver, aquí… Pceo aquí está jodido. Pceo aquí está jodido. Cuidado, que viene Larsen… Va a flashear. Va a flashear. Larsen va a flashear y se le ha pelado el combo. Es buenísimo. Por parte de Larsen, Markung, que ha pillado el reset. Markung, que ha caído. Cuidado con esto, que le pude dar la vuelta. ¡Wen, buen, 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 buen! ¡Y eso que es cinco! Hostia, es increíble. A ver, le digo, eh. Daglar desde ayer tiene algo, eh. O sea, se va a un puto hit. No sé por qué se ha curado en el triunf, pero… Hay que mirarle ese teclado. Bueno, jugada muy favorable para Vitality porque esta doble en Wendt te da la vida. Y menos mal que no tenía el bordado, eh. Si llega a tener el bordado, creo que mata a todos. Bueno, a casarte, el que faltaba. Lo tiene ahora y le va a hacer una oleada increíble. Sí, hostias. Qué personaje el Wendt, de verdad. Maravilloso. Ojalá hubiera 20 doble en eso, sí. Ahora por el TP está muy jodido Vitality, porque ha vuelto comp y no tienen el push. Yeah. Bueno, no, el TP sí. A ver, que para línea está muy bien. Luego veremos si contra Vitality ya Twisted Fate no lo echas de menos. Y Raka. Tienes Tank Ench al lado, ¿no? Ya. También te digo que si lo que hacen es jugar con el destino de TF para baitear el movimiento del Tank Ench, ¿sabes? Ya. Sigue teniendo carta mal. Evidentemente, pues… No tiene por qué ser literal, ¿no? Además, que el TF es AD. Es algo que ha funcionado muy bien en Asia, en general, sobre todo en solo Q, pero aquí en Europa tampoco es que lo habíamos visto mucho. Mirwin la ha jugado bastante, pero… Pero digo AD Carry, digo AD Carry, no AD Carry. Digo AD Carry, digo AD Carry. La jugada de Larsen es maravillosa, hay que decirlo. Pero aquí, si os fijáis, el focus nunca es buen. Douglas aguanta. No me jodas, tío. Se cura Douglas. El flash es buenísimo. Y claro, es verdad que está al cinco, pero… Pero está pegando de gratis al final. Está en un rango, además, donde las Qs entran solas. Está buen 2-0, va a hacer daño, eh. De hecho, Casante… A ver cómo aguanta este matchup. Es lo peor que te podía pasar, eh. Dar kills a Wen, eh. Sí, porque… A ver… Van a por Karthi. Van a por Karthi. Cuidado, Karthi va a tener que flashear. Karthi, que aquí se ha empanado un poco, no tenía visión de la hierba. Y se ha comido un lock-up de Tamp Hedge. Podría haber sido peor. Así que… Sí. ¿Dónde estaba Heelyseng? Estaba en base, ¿no? Ha reseteado después. Sí que es verdad que va a tener una gran ventana ahora Vitality para matar a Smulder, porque Heelyseng va a pillar el 6 y tiene todo disponible antes de que tenga el flash. Com va a pasar unos minutos, creo, algo jodido. Y encima se va a comer también la ulti de B. Muy probablemente. Va a tener comp unos minutos un poco complicados y el dragón, además, se lo va a quedar Vitality, dragón de montaña… Sí, nivel 6 para Douglas, eh. Va a ser muy jodido aguantar. Puede ser al Matocha, eh. Sí, mira cómo lo están buscando. Tiene que apretar Vitality aquí. Está casi al 6, Heelyseng, eh. Está casi al 6, Heelyseng, eh. Tiene que apretar aquí Vitality. Recordemos que Smulder, cuanto más por atrás lo dejes ahora mismo, mejor. Porque si no, al 25… Sí. Ya llega su momento. El tema es que como al 25 Vitality tenga 6.000 doros de ventaja o 7.000… Sí, ahí se te puede complicar. Va a ser jodido. Que es lo que nos pasó a nosotros contra G2, básicamente. Básicamente, sí. Que tienes a Smulder que ha llegado a las cargas, pero tienes demasiada desventaja. Douglas se va a llevar también los kevings. Parece que de momento no quieren al carril inferior. Y Bteo, por cierto, que va con libros de hechizos. Zoelys metiendo la cabeza… ¿Pueden ir a por comp? Uf, pensaba que le iba a tirar la carta amarilla. Es verdad que Tanken tiene el 6. Y él también tiene el 6. Ahora ya se cura un poco con el ulti. Sí, algo es algo, ¿no? La E y tal. Ahí va, bordado. Le tira el bordado. Toma, toma, toma. Y le ha bordado la cara. De bordo la cara. No tiene TP fin, así que va a tener que aguantar como está, que no debería tener problemas. Le saca casi 900, ¿no? Sí. Mucho… Bueno, tiene ahí la oleada, pero son unos 20 minions, ¿eh? El matcha para el casante ya va peor. Va a ser muy complicado de parar esa Gwen. Y pensad que Gwen no está ni en el primer ítem todavía. Ya, ya, por eso. Se han usado las tabi. Ahora mismo, Gwen tiene una partida en la cual, minuto 9, ya puede presionar. Sí. Y estar en su partida, imagínate. Sí, sí, sí. Y por si fuera poco, es una Gwen que va a hacer split push con la presión de Destino de Twisted Fate y Muro de Talilla. También, sí. O sea, que a Gwen no solo la pueden cubrir, sino que también le pueden setupear para que pueda matar. Sí, es como lo típico, ¿no? De condición de victoria. Que no se fede Gwen. A mí me gusta. Dos, tres minutos de juego. Me gusta mucho la setup de Vitality, tío. Parece muy original. Tiene mucho CC. Me parece muy dispensada. Lo único, claro, espérate. Porque esto yo no sé si se lo espera Finn. A ver, tiene la W. Finn está muerto, ¿no? O sea, Finn, Foton, perdón. Tiene la W, llega la ulti de Casante, Foton en problemas, Foton está muerto. Sí, sí. Y shutdown para Diego, ¿eh? Y shutdown para Diego, ¿eh? Si hubiera tenido el ulti aquí, sí que puede sobrevivir por el tema de la curación, pero… Muy bien, Rogue, ¿eh? O sea, Rogue ha mejorado un poco, sobre todo Markun, ¿eh? Le veo mucho más activo con Diego. Es verdad que iba 0-1-1 antes de esta jugada, pero me está dando buena vibra. No tiene flash, Karthi. ¿Se la va a volver a comer? Hostia, qué bien. Tiene fantasmal. Tiene fantasmal, de hecho, esquiva el lenguetazo de Zoelis, pero le ha vuelto a sacar el Salmoner. Claro, Haile Shang se va a dar paseos. Karthi se queda en línea, no tiene chequeada la hierba y se come el knock-up de Damketch. Sí. De hecho, ha estado por la zona, ha puesto Warden tanto en Golems como en Picuchillos, así que sabrán dónde está bien ahora mismo, en los siguientes 10 segundos. A ver qué es lo que ocurre. Tu estés feita a The Carry, que lo único malo que tiene es que al compartir experiencia, está dado un poco más en escalar en los puntos de la E, también en los puntos de la ulti, pero salvo eso, el personaje está bastante bien. Zoelis, cuidado. Se va a comer el combo. No, no lo va a tirar general. Sí, sí que lo va a tirar. Le quieren tradear un poquito aquí a Zoelis. Le quitan 30-40% de la vida. A Zoelis al support francés. Cuidado, el montante. Este no mete mal, ¿eh? Sí. Es la cuarta carta con… Ya, ya, aquí solo mete la W, ¿no? Sí, sí. Este fea de esc, que está bastante bien. Lo que pasa es difícil de blindpiquear. Ya. Ya, bueno. Llega el combo, cuidado. El ignite también. Un tir de Haily-Sang. Un tir de Haily-Sang ahora. Un tir de Haily-Sang raro, porque parecía que no quería tirar la ulti, ¿no? Sí, sí, sí que la ha tirado. Pues aquí… Claro, pero como estaba ahí por la zona, pues se aprovechan de eso. Aprovecha y dice, te tiene el combo entero, ¿no? ¿Qué va a hacer, Rogue? Hombre, son cuatro, ¿eh? Está Talilla. Si lo hacen rápido, tienen que hacerlo rápido. Mira, y el ulti muy bueno, ¿eh? Tiene Talilla, uno de la tejedora. Qué bien lo ha hecho Vitality. Qué bien lo ha hecho Vitality. Zoelis está muerto. Douglas podría morir también. Viene el Arsene. El combo es bueno. Haily-Sang flashea. Debería irse Haily-Sang, ¿no? Creo que tiene el salto. 3-5 en el marcador. Ha sido un 2 por 1. Le sale muy rentable esta jugada a Vitality. Además, han sacado el teleport flash ulti por parte de Larsen. La boldeins ha muerto. Cuidado, que viene a los topo. Volfin arriba sufriendo. Wen, que tiene el bordado disponible. Han matado a Komp, que tiene el teleport disponible, eso sí. Y podrá volver a línea. De hecho, ha tepeado en medio directamente. 3-5 para Vitality. Que vuelven a rascar kills en bot y sobre todo, sacarle TP flash ulti a Larsen es muy importante. Y lo que no me parece malo del twist of fate a del carry, lo que han hecho. Tiras ultimate, te das info de dónde está la gente para ver si te da tiempo al dive o no. Porque imagínate que están cerca, ¿no? Que no la ha usado para soltar. Claro, claro. Correcto. Está bien. No sé si se llega a Tamkencha a comer y meterle el escudo de… Ojo, eh. Llega a poder tirar la ulti y le aplique el escudo de la ulti. Y tal vez esta jugada ha cambiado bastante. Buen flash de Harrison, por cierto. Puede ser. Buen flash de Harrison. Y ahora, Photon, que yo creo que en este reset tiene Riftmaker ya. Sí. El que le ha grietas. Pues ahora, cuando el castante empieza a sufrir mucho. Bueno, va a tener una partida libre totalmente. Y eso que ha cometido el error del gang, aunque si no hubiese ido volando más exagerado. Y ahora, Geraldo, en la partida, minuto 1 y medio. Hostia, van a por Photon. No tiene… Buen, es inmune… Se va a morir, ¿no? ¿O no? Es inmune… Lo juego muy bien. Qué buen pasito, eh. Espera, ¿qué está pasando? ¿Ha pasado algo con todo? No, era la repetición. Ah, vale. Nos ha puesto la repetición de veces en pequeño. Sí. Cosa más rara. No ha pasado nada. Photon es inmune, así que bueno, parecía buen gangueo, pero hace cosas aquí buen. Y meteo, que está solo en el carril inferior. Haileysang los va a ver, pero no creo que quiera pelear aquí Vitality. Haileysang tiene ulti. Los está viendo. Wenke de momento no se mueve. No, no. De hecho, Douglas está en el dragón. Y se viene Alma Hextech. ¿Sí? Puede ser una tochilla, eh. Cuidado Haile, eh. O Inferna. Una u la otra. Ahora aparece ahí la Tecnoquímica y… Haileysang, ¿qué ha hecho? Está forzando al máximo. Tecnoquímica. Tecnoquímica. Es que… Bien hecho. Cuentín, no hable más. Ni una. A mí la información me viene con delay, ¿vale? O sea, no… Como el streaming. Con delay. Ahí está. Pff. Hoy ganamos, ¿no, Sky? Sí. Pero el delay no porque llegue antes, sino porque proceso más lento, ¿sabes? O sea… A ti te cuesta procesar, ¿no? Literal. Y cada vez más. Estoy completamente cagado ahora mismo. Queda poco. Diez minutos a cada partida. Estoy completamente cagado ahora mismo. Yo llevo pañales, así que en EP. Como dicen algunos, si yo estás mal, mañana estarás peor. ¿Cómo? ¿Verdad? Hostia. Sí. Yo estoy completamente cagado, tíos. Ahora, a medida que se acerca el partido, ya el nervio crece. Pero bueno… Confianza plena en los chavales. Que Finn no está tan mal para lo que le ha pasado en la partida. Quiero decir, va bien farmeado dentro de lo que cabe. Le son 600, ¿eh? No ha muerto. El problema es que ahora foto en el uno para uno no le ganas. No, está claro. Entonces… No, ni ahora ni nunca, ¿no? Yo creo. No, no, a partir de ahora. Dice J. Cole en el chat que acaba de ganar el Almería su primer partido en la Liga. ¡No me jodas! Hostia. Después de 29 partidos sin ganar. Es el peor récord de la historia de la Liga. Han estado sin ganar, Sky en siete meses un partido. Pues es una lección, ¿eh? Siempre se acaba ganando. Y han ganado el Almería, ¿eh? Enhorabuena a toda la gente del Almería. Ahora solo falta el Rayo de Barcelona. Sí. Pero bueno, aún queda. También es verdad que el Rayo de Barcelona ha jugado ocho partidos y el Almería 29. Ya. Enhorabuena, ¿eh? A toda la gente del Almería. Es verdad que la salvación está jodida. Lo justo lo he leído en el chat. Historia. Ah, es verdad. Semana de Pepe Mel, además, ¿no? Sí. ¿Han fichado a Pepe Mel? Sí. ¿A Pepe Mel lo han fichado? No me había dado cuenta. Cambio de entrenador. No sé cuántas veces habrán cambiado ya, también te digo. Dos, creo. Dos, ¿no? Galitano… Este es el tercer entrenador, Pepe Mel. Galitano y… ¿Cuál fue el primero? ¿Fue Vicente? ¿Era Vicente Moreno? No me acuerdo. Es Ángel García Cané, claro, si no me equivoco. Bueno, ahí está. Estaba dirigente el equipo almería. El entrenador, el profe. Ahí está. Qué barbaridad. 29 partidos han necesitado para ganar. ¿Contra quién han ganado? ¿Contra quién han ganado, gente? Por cierto, no me acuerdo. Hostia, pues creo que era un rival medianamente jodido porque lo miré. Hostia, ¿contra quién jugaba en la Almería, chicos? No me acuerdo. Estoy bien, eh. Interesante esta conversación mientras vemos a Markun que está muerto. El salto es malo. Markun muerto. Mmm. Ganó B10, chicos. Nos viene bien, de hecho. Claro, pero es que Rogue, por mucho que la líen, es que tiene en la Les Molde. Va a intentar matarlo. Ojo, eh. Lo mete ahí. ¿Lo puede matar? Sí. Lo va a reventar, de hecho. Lo va a reventar. Tiene flash, Veteo. Sí, ya lo puede gastar, pero vamos. Madre de Dios. Es que lo del casante… Hostia puta, tío. Vaya muñeco. Es lo que hay. La ha ganado el Celta. Es verdad que el Celta está jodido. Ah, el Celta. También decidió a Rafa Benítez. El Celta está jodido. Se la han echado a Rafa, pero yo contra Almería, eh. Lo peor que te puede pasar, yo creo. Mira que me cae bien el Celta. Pero hostia, qué putada. Oye, tienes Smolder, Rogue. Ya, pero Rogue está jugando, chavales, al autobús de E. Confío en el Leite. También te digo, Smolder va a tener una partida muy jodida a pesar de tener a Tamquenz, eh. De verdad. Cabe la buena esa. No hay primera torre en el partido. Hostia puta. Mira esto. Nah. Se va. Chao. Vale. No ha tirado el bordado. Buena el 12. Por zona el 12. Esto va a ser un Smolder con cargas al 22-23, eh. Bastante temprano. ¿Cuántas lleva? Lleva 151. Está muy bien, ¿no? No, no. La ganó en Las Palmas, tío. Claro, pues yo sabía que era un muy buen equipo. Rival este año duro. Y creo que en Las Palmas juega en casa. El Barça Atleti es a las 9, ¿no? A las 9 de la noche, sí. O sea, no va a coincidir con Alec. Así que podemos... Bueno, no va a coincidir con Alec. Depende el melatonina style, lo que pase. No, no debería. No, no, no. Con este partido seguro que no. Gente, os recuerdo. Jugamos ahora. Avisen a todo el mundo en cuanto acabe esto. Vamos. Vamos. Sí, sí, gente. Me he equivocado, pero vamos con D-Day. El Celta ha cambiado de entrenador y ha ganado. Es que había dicho el chat que había perdido con tal Z. Insultadle a él, coño. Yo solo he leído, coño. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! Qué bien la ha hecho. La ha hecho muy bien. Back. Muy bien, muy bien. Eso dice el Jax ahora. Está de vuelta en cupla. No sé, veo... A Douglas, ayer jugó bien y hoy no lo he visto mal tampoco. O sea, está... Está enchufadete, eh. Está enchufadete, sí. Sí, sí. A menos enchufa, es meteo. Bueno, menos enchufa. Le saca 1.400 dólares a Larsen. Ya está Lillard. Ya. Vamos a ver. Ha estado en 5 kills. Siempre busca por ahí algo. Se llevó objetivos. O sea, me parece que... Este estilo de rogue, tío, es el que les mata, eh, tío. Ya, para ayer, con la Ari por activa, foto rollo, eh. Ya. Pero también fue una liada muy grande de Kakor. Ya, pero digo que ahora... Es que ahora mismo rogue juega... Es que es una triple kill para Ari, eh. O sea... Ahora mismo rogue juega... Sé que voy a perder por 6.000 de oro y voy a confiar en que voy a ganar con Smulder. Es un estilo jodido, eh, macho. Autobusazo. No, autobusazo. Sí, a ver, a ver, que luego te puede salir. Esto es lo de siempre. Ahora, Smulder, repito, no lo va a tener fácil para ganar esta... Bueno, bueno, atención a Gwen cómo se va a poner. Esto va a ser primera torre. Van a regalar el dragón. Se la pela profundamente a Vitality. Está ahora mismo con casi 5.000 de diferencia. 1.000 de oro. Para Gwen, de ventaja. Y Larsen, que va a defender la torre. Y la gente celebrando los cabezazos del heraldo. Pues, señores, a ver qué hace rogue. Tienes a Smulder. Juegas contra carta amarilla de Twisted Fate, combo de Rakan, ulti de B, la propia Taliyah, que quizás es difícil que te pueda buscar, pero tiene el muro de la tejedora y una Gwen completamente fedeada. Cuidado, van a por Zoelys. Este es el problema, Sky también, de cuando le das tanta ventaja al equipo rival. Que es, no, yo tengo a Tamquets en el equipo. Sí, pero Tamquets no aguanta nada nivel 8. Tamquets en nivel 8 contra carries que te sacan 6 niveles. El focus perfectamente puede ser Tamquets. Mira cómo lo han puesto y ni un ultimate. No han hecho nada. Ha sido simplemente un local de Taliyah. Es que este estilo de rogue es jodido. Gwen ha tirado tanto a torre, por cierto. Gwen, dos objetos, TF, dos objetos. Y bueno, suerte tiene rogue, que el alma es Tecnoquímica. Porque si no, esta era un alma gesteco infernal de manual. Sí, sí. El Tecnoquímico, que se lo va a llevar Vitality, un Dragon más. Y tendrán el alma y rogue que confía en escalar y escalar y escalar. Es verdad que confían en escalar, pero tienen un anico medio, por ejemplo. Es verdad que no es tan buena en el escalado y que después no debería ser tan útil, a no ser evidentemente que encuentre un flanqueo espectacular. Y mientras tanto, sigue, el que sigue escalando es Photon, que como dice Quentin, tiene ya desde hace un rato el segundo ítem, el fragmento de Kirchay, se iba a decir, el diente de Nashor, ¿no? Diente de Nashor. Y ahora estará buscando el tercero, que ya veremos lo que es. Puede ser el sombrero perfectamente. Pues tienes, yo creo que en el metagame actual debería ser Crypto Bloom, porque encima tiene el mancha del casante, pero la acción del Zonya, Rabadon, o sea, personaje buen, extremadamente flexible también. Pero yo me decantaría por eso. Y... ¿Tiene las cargas Smulder? Es que todavía no las tiene. 191, pero la pilla ya en nada. Bueno, cuatro oleadas, ¿no? Le quedan dos o tres minutitos. Aún le queda un poquito. El problema es que va a llegar justo, bueno, va a llegar antes que el alma. A ver, a ver qué hace comp. Esta es la típica partida, que Smulder es la primera típica, se ha explotado y pierden. Sí, puede ser. A mí, que vaya sin summoner defensivo para las teamfights, es muy jodido. Se la ha jugado, compa. Tengo el TP para que no me stompen tanto en línea y ir aguantando y el Stomp se lo han comido igual. No es mejor que así hasta un exhaust. Te eches alguien encima y puedes hacer algo. A ver, el TP mola mucho, porque claro, tú palmas la línea y vuelves. Está bien. Tú tienes la línea de bot jodida, está tú medio en bot, vas a medio y te llevas la oleada. Quizás es por el tema... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Dios santo de mi vida! ¡Hostia puta! Le han matado casi sin querer. Pero a lo mejor por el twist de fate. En plan, tira ulti, tiro yo TP para ir con él, ¿sabes? En plan, me han dado matchearlo. Yo creo que le ha hecho más por una cuestión, más que de matchear, de no perder por tanto el early y farmear. Pero, gente, gracias por esas suscripciones, ¿eh? ¿Qué está pasando, gente, con las suscripciones? Gracias a todos, chicos. Recordad que todos los suscriptores de este canal tendrán una camiseta de KOI firmada por Sky y una cena con él. Ahí está. ¿Vale? Camiseta de KOI firmada por Sky y una cena personalizada con él. Podéis elegir restaurante y día y lugar para uno, para una de vosotras, perdón, que estaremos en la lista. Sí, sí. Principalmente Marta, Laura, María, Paula, no Sky, y Cristina. Sí, sí. Correcto. Muchas gracias, chicos. Sky invita. Y encima sí. Y si hay algún Roberto, también. Si hay algún Roberto, también. Créedme que no va a estar esa idea ni cansado ni nada. Y algún Roberto, sí, sí. Ese día estará bien. Por lo que sea. Y no, no, es simplemente por tema de socializar con la fanbase de MDK, ¿no? Sí, sí. Completamente. Bueno. Qué locura. Qué locura lo que vamos a vivir en pocos minutos. Llevo una cagada encima de cojones. Bueno, tranquilos. Me he cagado encima y está todo el salón lleno de mierda. ¿De quién es ese tweet? Ya no me acuerdo. Me he cagado encima y está todo el estudio de la ley lleno de mierda. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? De hecho, el que se murió mucho fue Hylissan. Ahí está, Smulder tiene ya la pasiva. Hylissan ya murió mucho, pero se la peló. Era un Nautilus que farmeaba y dijo, me hizo no cinco. ¡Anclazo! A ver qué puedo hacer. ¿Qué necesita Smulder? Tres objetos y un milagro, ¿no? No sé, pero esta partida de rogue, tío, es jodida, ¿eh, macho? Sí, diversión a tope. Es que, de verdad, es que se la pela todo, tío. Es que aparte, te ceden las torres, los tres dragones, dicen, confiamos en el alma termino química. ¡Bien! Es que juegan a eso, tío. ¡Vamos! Primera celebración. Hostia. Madre mía. Las celebraciones de rogue son dependiendo del alma que salga. Torre de medio importante para Vitality haberlo tirado. Veteo en problemas, entre comillas, porque, claro, si vas a por Veteo, te pega una paliza. Markunca ha perdido muchísima vida. Y tiene las cargas, comp. Claro, es lo que decíamos. Justo lo he clavado, ¿eh? He dicho, van perdiendo por 6.000 de oro, tres dragones, pero se la pela. Porque ellos querían que el alma fuese mala, es tecnoquímica, quizá la peor, y ahora confiar en Smulder. Como Smulder sea volatilizado y pierdan, me cagaré en la hostia. O sea, como nos hayamos visto esta partida para que pierdan en esta Team Fett y ya está, está siendo peor que nuestra partida contra G2. Me recordaría a una que jugó hace mucho Nukedad con Kasadin, tío. ¿Sí? Kasadin, esperando al nivel 16. Ah, el 16. Kasadin lo one-shoten al nivel 16. GG. Joder, macho, tío. 40 minutos para nada. Qué pesao. Ojo por lo mismo. Beteo no tiene el tercer ítem, por cierto. Sí que lo tiene. Ah, no. ¿Qué cojones? Se me ha ido la olla. ¿Qué cojones va a tener? No. Beteo no tiene el tercer ítem. Tampoco lo tiene... Pero no le queda mucho, eh. No, a ver, tienen medio... Para eso. Medio bastón del vacío. No sé cuánto les debe quedar. Ahora mismo, tres ítems, eso sí, para Karthi. Wend ya tiene el Crypto Bloom. Ah, no. Bastón del vacío, no. El Crypto Bloom. La Wend ahora... La Wend ahora, como su al 16. La tienen que... Es el mayor carry de Vitality, eh. Ni Talilla, ni Twisted Fate, ni hostias. Ahora mismo, la Wend es la mayor amenaza. Sin duda. ¿Tú ves ahí Wend es invulnerable con Fantasma con el bordado? Bueno, eso es pánico, tú. Ya. Mira, ahí va. A ver, a lo mejor se estampa. Mira este flanqueo de Larsen. Qué gran partidio de Larsen, por cierto. Todo se ha dicho. ¿No la han visto? ¿No la han visto? ¿No la han visto? El combo de Larsen es muy bueno. Van a por foto. Van a reventar a Talilla. Qué bien lo ha hecho Larsen. Wend en problemas. Wend se puede morir. La teamfight puede ser buena. Para Rogen, no me lo creo. Larsen, que lo ha hecho espectacular. Viene Tamquenz con todo. La teamfight ha sido increíble. Me parto los cojones. Autobusazo, niño. Sigue reestando 5 por detrás, pero cuidado, que eso ya cambia. Van a las olas ahora. Claro, es que han reventado a Meteo. Han reventado a Meteo. Han reventado a Meteo. Se han comido el flanqueo. Se han comido el flanqueo de Larsen. Ayer muy bien y hoy también. Aunque la ha sacado mucho oro. Hostia, comerse este flanqueo es duro. Madre mía, se lo ha comido todo. Se lo ha comido todo, Meteo. ¡Uuuh! Con flash y todo. Claro, sin Taliyah, la teamfight es mucho más jodida. Pero aquí Wend se equivoca a Photon porque él no tiene que pensar en pilear a su backlane, sino intentar amenazar a la contraria. Eso es. Ya, literal. Que también se ve fácil viendo cómo ha sido el engaicheo. ¿Creo que se ha hecho el next shot? ¿O no? Eh, pues no lo sé. No, 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 no. Bueno, sí, pero han ganado mucho tiempo. Eso sí, ha gastado 2 Smulder flash. Wend 16, ahora sí, en esta pelea tercer bordado. Bordado level 3. Sí. Y am para el alma técnico química. No, de eso faltan bastantes flashes. Sí. Markun, Larsen… Tiene que ir Vitality ahora a hacer engage, a por Smulder, eh. Van a por Zoelys. No es mal objetivo. Ahí TP. Viene la Wend. Cuidado, no es mal objetivo. Ulti van a por Zoelys. Llega también a Twisted Fate. Esto es lo que pedíamos a Vitality. Que tuviesen proactividad. No tienen flashes, claro. Ahora es muy fácil buscar la cazada. Y eso que Zoelys tenía el flash disponible. Era de los pocos que lo tenía. ¿Y ahora qué haces en esta jugada? ¿Cómo puede entrar aquí? Van a intentar hacer algo. Sí, sí. Larsen, eso sí, ahora no tiene flash. Haelys, se han dando la vuelta. Lo han visto, lo han visto, lo han visto. Lo han cazado. Karci lo ha cazado. Karci lo ha hecho muy bien. Qué bonito lo ha hecho. Fuera Vitality. El Nashorken se lo queda. Veteo se ha muerto. Hostia, Veteo, la partida de Veteo es para decirle buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Markkun se tiene que ir. Markkun en problemas. Foton se pone bordado. Markkun lo puede robar. Cuidado con el bordado. Se lo va a llevar B. Se puede morir y se va a morir Smulder. Pero el comp está pegando gratis, eh. Una barbaridad. Smulder pega una locura. Karci en problemas. Haelys Zhang debería estar muerto. Haelys Zhang que se va a morir. Markkun lo va a rematar. Haelys Zhang intenta ganar tiempo. Haelys Zhang ha caído. Twisted Fate también. Y Douglas también. Madre mía. Han remontado la partida. Tompe es una locura ahora. Y el Nashor se fue entero. Gigi, Gigi, Gigi. Ya está. Y por eso, o sea, juegas autobusazo. Autobusazo y Gigi. Me parece una locura. Smulder nivel 15. Ha sido la jugada también del Arsenal antes y ahora. Pero igualmente, Smulder sin flash ha pegado de gratis. Sí. Photon no ha ido a poner en ningún momento. Sin estar tan kens vivo, eh. A ver. Esta cazada es buenísima, por cierto. Es verdad que hace daño antes de morir. Hostia, Beteo. La hinteada que está pegando. Beteo es grandiosa, eh. Buah. La partida de Beteo es grandiosa, eh, tío. Es que mira, Compe está, pues eso. Haciendo lo que le da la gana, mira. Sí. Y Photon no está matando a nadie. El bordado al aire. Le ha pillado Kassante. Se lo ha comido todo. Sí, se lo ha comido, de hecho, en la one shot de Smulder. Hostia, pero tío, Beteo. Se ha muerto solo en el pit del Nashor. La partida para mí, o sea, más allá de que el Nashor empiezan no forzando flashes, matando al tank Enchi y van al Nashor en superior de numérica, aquí el equipo de Vitaity tiene que ser más listo. En el sentido de tienes una buen. Buen en ventaja. Buen ahora mismo, si se va a Boldin, por ejemplo, las torres de Tier 2 las derrite y el uno contra uno Kassante no se lo aguanta ni a Cachordeo. Ya. Pero bueno. Van a por Beteo otra vez, lo han cazado. A ver el TP, eh. Ojo al TP ahora. Van a por Compe. Compe tocado. Compe está reventado. Beteo lo puede reventar. Le ha salvado la vida. Le ha salvado la vida. Tanquense aparece Photon por la espalda. Photon que va por todo el mundo, pero es GG. Es GG. Espérate que Beteo está vivo. No, no, GG no es todavía, ¿no? Sí, pero... Beteo se puede morir. Si no juega bien Compe. ¡Hostia, Compe! ¡Uf! Uf. Se muere, ¿no? Se muere, no. Una triple de Compe. No. Y terminan, ¿no? No. No, no terminan. Porque no han tirado ni una torre casi, ¿no? Es que no han tirado una torre solo. Estas son las peleas que buscas con Gwen. Escapa de amenaza a Backlane. Entra directamente con el bordado y la invulnerabilidad, pero... Pues Compe se ha quedado a 100 de vida. Hombre, ¿qué pasa? Pero ahora ya la partida es que... Jugar contra este Smulder es un dolor de cabeza porque tiene el Rapid Fire Cannon, que se aplica también con el rango de la Q. BF también tiene... Es que no sé. Este Smulder ahora mismo te revienta. No, no, ha ganado roca. No ha entrado en su juego. Es que ahora ya no tiene counterplay el Smulder, ¿sabes? ¿Qué ítems tiene...? ¿Qué quiere hacerse, Cassie? ¿Qué es eso? Eh... Hurric. A ver, no dudo que sea el Huracán, ¿no? Pero hay algo que sea con esos objetos. ¿Qué ha pasado en esta teamfight? ¿Qué ha pasado en esta teamfight, por cierto? Hostia, no le has seguido a Douglas nadie. No estaba Foton. Foton estaba a tomar por culo. El engage es buenísimo de Vitality, ¿eh? El engage es buenísimo de Vitality, ¿eh? No estaba Foton. Ahí sí llega a estar Foton y se acaba la partida. Sí, porque había llegado a la parte… Puede ser, sí. Que le hace igualmente a la vida que le deja metido a Comber. ¡Uh! Y, de hecho, le tiene el liandre ahí metido y no lo mata. Era un shutdown de mi entero. De todas formas, se equivoca también Foton tirándolo en la Q de Gwen. Porque eso te mantiene estático. La partida de Foton es horrible con Gwen late game. Para el impacto que podía haber tenido… A ver, Larsen. Bueno… No están muertos. Esto es una aliada ahora, ¿no? De… Bueno, menos mal. Ha salido Vitality, ¿eh? El Zonya se ha salvado ahí. El Zonya ha sido buenísimo. TP por TP. Bueno. TP por TP. Sí, pero esto es muy bueno para Robert. No hay ulti de B. Esto es muy bueno para Robert sin ulti de B. ¡Hostias! ¡Hostias! La piña de Hailey-San. A ver quién se lleva esto. Larsen flanqueando. Esto ha sido muy buena jugada por parte de Larsen. Y aquí Foton. El terminus es. Foton tendría que dar la vuelta para aparecer por arriba. Tiene Larsen. El flash es buenísimo de Larsen. Mira, ahí va. Diego se ha muerto. Diego ha caído. Diego está muerto. Cuidado con Douglas. Larsen está muerto también, ¿eh? Larsen está muerto también. Cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Quién se ha llevado el dragón? Se ha llevado Vitality. Se lo ha llevado Gwen. Se lo ha llevado Vitality. Sí, sí, sí. Cuidado con esto. Y Douglas recupera ulti, ¿eh? Y Douglas recupera ulti que se le había tirado a Larsen. Ojo con Komp, que puede estar en problemas. Alma tecnoquímica. Dirá Vitality. Qué mala suerte hemos tenido. A ver, que es un alma. Que no está mal tampoco, ¿eh? Ya, ya. Bueno, aguanta asunto. Oye, ¿quiere terminar Vitality? No, ¿no? Van a intentarlo, tal vez. Es que tienen ulti de B, ¿eh? Tienen ulti de B, ¿eh? A ver. Y no tiene ulti Tampkins. Y tiene flash Karthi. No tiene ulti Tampkins. Pueden intentar acabar. La wave es la hostia. La wave es la hostia. Tiene que venir Vitality. Sí, sí. B sí que tiene ulti. No, pero me refiero de Komp, no. Ojo, van con todo. Buscan el Komp. Komp está muerto. Komp está muerto. Salen, no terminan. No terminan. No terminan. Sobreviven. No terminan. Sobreviven. Con esto... No, no. Iba a decir fuerza en Nashor, pero tampoco. Han sobrevivido. No era tiempo, tampoco. Sí. Lo que se han tirado es Inhibidor, claro. Sí. Hostia. Eh, claro. Está ahora mismo Foton hasta el culo, ¿no? Foton tiene que tener por lo menos 2.000... Cuarto ítem. Le saca 5.000 de oro a Casante. Ah, pero lo que tiene que hacer Vitality es hacer una buena pelea con Gwen. Es que no están encontrados buenos flancos con Gwen. Viene Zonias y otra vale innecesariamente. ¡Hostias! Vaya baitada, Tajo mío, Hellissang. Vaya baitada, te acabas de comer. Sí, y esto... No sé si les pueden perseguir. No creo, es un rato. Pero claro, es que es eso. Bueno, supongo que la ulti a Hellissang se la pela un poco en este minuto. Me parto la polla, tío. Va Markkun directamente. Sí, se lo ha robado. ¿Peteo? Me cago en la puta. Chau, pescao. Gente, en cuanto acabe, jugamos nosotros. Avisad. Mad Lions, KO y Carmine Core. No va a ser seis y media, va a ser un poquito más tarde. A las siete, casi. Es que las partidas de hoy están siendo largas, eh. 400 cargas Smulder, eh. 400 cargas Smulder. Hostia puta, mucho cuidado. Dios mío. Sí, claro, minuto 30 es lo que tiene. 33. Le falta nada para completarse la build. Sí. Sombrero buen. Con casi zonias, full ítems. Claro, es que lo que ha hecho ha sido… Vaya por el zonias, pero mejor sombrero, sí. Dios mío. No puede pegar más, buen. De hecho, tiene… No puede pegar más. Necesita foto en un buen flanco para llegar a por comp y a por Larsen. No está mal pensado, porque al final activa el cronómetro. La siga manteniendo. Y debería ser la última teamfight. Podría ser la última, ya. No tiene visión Rogue, por cierto. No tiene visión Rogue. Marcun está por le más. Marcun se ha metido en un lío, Marcun se ha metido en un lío. No quiere ir Vitality a por Marcun, eh. Me lo ha reventado. Bueno, es que está tan que hecho. Sí, sí, pero… Pero es mejor que lo juegues así para ellos, en el sentido de… Esperas a que la Gold Day aparezca directamente en base… No tiene visión Rogue. Tiene trinket de Smulder. Con la prisión de Gwen… Evidentemente, tienen trinket y se lo imaginan, pero tienen que entrar a cabezazos. Esto cae, eh. Esto cae, eh. Esto cae. Viene la ulti de Haileysan ahora. Esto es el Nashor para Vitality. Hostia, le queche Haileysan. Tienen que pegar, eh. ¡Madre mía, Haileysan! ¡Momo! O sea, entiendo lo que ha querido hacer Haileysan de… No, no. Y de hecho, aquí, si Vitality no corta a Vax… Larsen no… Mira, le fuerza del TP. Es que no puede limpiar la wave con Gwen. Sí, pero ahora se han suicidado. Ahora se… ¡Le corta el TP! ¡Le corta el TP! ¡Viene con todo Gwen! ¡Wen, que quiere terminar! ¡Larsen en problemas! ¡Larsen ganó mucho tiempo! ¡Se lo ha comido todo! ¡Se lo ha comido todo! ¡Se lo ha comido todo! ¡Madre mía, Larsen! ¡Se lo ha comido todo, Larsen! Y a Markung, también te digo, eh. ¡Se lo ha comido todo! ¡Saele, Haileysan también! ¡Viene Finn con todo! Karthik, carta amarilla… ¡Vienen las piedras! ¡Finn en problemas! Van a vender a Betheo. ¿Van a vender a Betheo? ¿Van a vender a Betheo? ¿Van a vender a Betheo? ¿Se ha quedado pensando que iban a matar a Finn? Sí. La partida de Betheo es pa' verla. ¡Guau! Esta partida está siendo de LOL europeo. Yo soy de la LCK y estoy temblando. ¿Qué coño le acaban de hacer a Photon, tío? ¿Qué coño le acaban de hacer a Photon, tío? Betheo tenía TP también, tío. Betheo tenía TP. ¿Quiere acabar Rogge? No pueden, ¿no? Mmm… Sí, quieren acabar, ¿no? No, no, pero no pueden. No pueden, no pueden. No, no, si está Haileysan vivo… Dos torres, tú. O sea, el combo de Photon… Está Karthik, no sé qué he dicho. El combo de Photon es muy malo… Pero Photon la partida con Wen, ¿qué está siendo, tío? Está siendo rara, sí. Si juega bien eso, tal vez tira doble torres. Sí. Sí, sí. Como mínimo, como mínimo. Sí, porque la Nikon no entra en el rango de… A ver. Si entras en el rango de la zona de invulnerabilidad, ahí es cuando fuerzas el all-in, no al revés. Yeah… Pero no sé, tal vez… Ya tira un bordado al aire, el que pega… Ojo, cuidado. El inhibidor no va a caer, ¿eh? Viene TP, viene TP de Wen. Sale Wen, hay TP… Sale Wen… Pero no está Talilla. Tienen que ir a por comp. Le matan a Markkun. Pero no está Talilla. ¡Han matado a Markkun! ¡Esto es LOL europeo, señoras y señores! ¡Y Photon se va! ¡Ola, ola, 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 ola! ¡Ay, TP de Meteo! Están pingando bot. Están pingando bot. Pero ¿qué cojones está pasando? Viene Douglas… ¿Hay TP de Meteo en bot? ¿Se van? Me cago en mi puta madre, tío. Esto está siendo cine, tío. Un minuto de leer, un minuto de leer. Esto está siendo puto cine, tío. Sí. Pero ¿qué coño ha pasado el TP de Photon? ¿En qué sentido ha tenido? Le salía más rentable el TP a bot, de hecho, a Photon. Sí, total. Sí. Ya que estás, ¿no? Yo luego en mis partidas de solo Q me quejo de estas cosas. O sea… Por cierto… Por cierto… De oro no, eh. Ya esmeralda, crack. Veteo va… Veteo va 3-7. 3-7-9 va Veteo. Ya. Qué partida más rara de Veteo. Sí. Sí, no sé. 43 kills. Tienes una buena ventaja y no estás forzando nunca el uno para uno. Cuando lo haces, fuerzas directamente el divear a Larsen, te mueres porque fallas todo… Sí, no sé. Así es muy raro. Y aún así es probable que ganes la partida. Va a ganar Rogues, sí. Sí, o sea… Sí. Han cedido todo, han perdido toda la partida y Smulder va a ganar. Ya. Y tiene Mikael… Es que ahora Zolista estaba itemizado muy bien. Tienes Caballero y Mikael. No, no sé. Ahora ítems tiene hasta mi padre, creo. Mi padre se compró una promesa al Caballero. Sí, sí. Esto es ya… Creo que la ejecución ahora mismo es más fácil por parte de Rogue. Mínimo error de Vitality, Smulder te revienta. Pero van a jugar a split, no van a jugar cinco contra cinco. Esto me gusta, eh. Sí. Tienen ulti de Twisted Fate. Twisted Fate acaba muy rápido. Cortan Bugs. Hombre, si lo roban, gracias Dios. Hostia, pero ¿cómo lo va a robar? No, sí. Lo que no quieres es pelear. Lo que quieres hacer ahora… En plan… Se lo va a robar, claro, ¿no? O sea… No, tienes que robarlo, eh. Hostia, cuidado. Hostia… Se le ha quedado Marco. Pero lo ganan contra Hélder. Lo ganan contra Hélder. Sí, 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 sí. Lo ha ganado Vitality. Lo ha ganado Vitality. A ver, Smulder, ¿puedes matar a todos? Qué puta alegría, tío. Menos mal. Menos mal. Qué puta alegría, menos mal. Karzis ha muerto contra Larsen. 24-24. Y Komp ha muerto con el destello. O sea, esto parece un primer cuarto de los Boston Celtics-Memphis-Grizzlies. 24-24. Karzis se ha muerto. No me he fijao cómo ha muerto Komp. Pero esto Larsen no lo puede aguantar. Y a Larsen con la vida que va. No, no lo puede aguantar. Les va a hacer el baiteo. No, pero es muy difícil. Tiene que pillar la wave, Larsen. Ha flasheo para la wave. Sí, ha flasheo para la wave. No, pero acaba sin wave. Se lo tanquean, se lo tanquean. Creo que Vitality va a ganar la partida. Se están tanqueando la torre de Nexo. Qué partida más rara acabamos de vivir. Gracias, Vitality. Creo que la partida se va a acabar. Nexo, 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 Nexo. ¡Se viene, se viene! ¡Vamos! ¡Avisen! 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 Gracias, Vitality. Sí, sí, sí. Quentin, te lo juro por Dios. Se ha cagado esa partida. O sea, yo estoy como si hubiese visto un resumen de la vida de mi padre y se acaba de morir. Y me acaban de poner sus mejores momentos. Best highlights of Javier Llanos. Joder, cabrón. Hostia puta, tío. Te lo juro por Dios, eh. Te lo juro que siento como que se ha muerto alguien cercano y me han dicho «Ibai, siéntate y mira esto». Y estoy totalmente destrozado, tío. A mí lo que me parece loco es… Joder, macho. Madre de Dios. No peleas el élder inicialmente. Se lo hacen. Peleas, ganas la pelea. Icarci se muere uno contra uno. ¿Qué ha pasado ahí? Me cago en la puta… Se ha muerto con la tico, eh. ¿Cómo? Cuentin, no tengo palabras, tío. No, 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 no. Total. Cuando hemos visto a… Pero es que… O sea… ¿Tú van a jugar al split push? ¿Icarci se ha muerto? Sí, se ha muerto. Pero era al menos uno para uno. Pero… Pero, de verdad, atención. Es que hay en la partida de Rogge que es «Cedo todo para llegar al late y gano». Llegan al late, van a ganar, no pierden… Por cierto, Smash of the Wii. O sea… Hostia puta, tío. Yo… Yo de verdad que estoy totalmente jodido. Estoy totalmente jodido, Reven. Buah, déjame un minuto para recuperarme de esto, Reven. Qué locura divertida. Hola. Hostia puta. Necesito… Hablando de locuras, algo que me parece muy loco es que 10 minutos antes de que entrase aquí al co-stream me he cruzado con Álvaro en el baño. Ah, sí, eh. Con Álvaro y con Friskowic. Ya está el draft hecho, tío. O sea, el draft lleva hecho ya… Media hora, 40 minutos. De hecho, sí. ¿Quién lo comentó el otro día? No sé si fue Gathor. Que cuando estaban a 15 minutos de partida justo que habían iniciado, ya estaban haciendo drafteos. Es una locura. Es una locura, eh. El draft lleva hecho media hora, chicos. Es una mierda. ¡No! Y que, claro, pueden estar viendo… De hecho, yo lo que haría si fuesen ellos es literalmente verme el matchup exactamente como lo ha podido jugar. Pues T1, ¿sabes? Claro, pero quiero que se pueden ver Vitos y todo. Claro, es que seguro. Es que si no… ¿Qué haces durante 40 minutos? ¿Estás ahí meditando? Hoy día es súper importante. ¿Te sabes el draft, Reven? ¡Uh! Eh… No lo he querido… De hecho, le había preguntado, le he dicho oye, ¿y me puedes contar el draft? Y me iba a hablar y digo, no me digas nada porque vete a saber si es ideal… Vete a saber si hay alguien en el baño ahí escuchando… No, pues si Carmine Kort también sabe el draft, claro. Se me ha hecho bien. Y si me ha hecho bien, son cosas que hay que hacer, si me ha hecho bien. Se me ha hecho un rintel Ahora, pues sí. Sí. ¿Por qué no se la ciudad? No, no… No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Eso es lo que vamos a hacer con Carmine. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, Reven? Vamos a hacer esto. Mira, la baguette… Pero… Lleva ya un mes… Destruimos a Francia. Hostia, Reven, lo he pasado mal con este momento, eh. Lo he pasado jodido, eh. Gente, momento de publicidad, va. magnesium. Nemeses. No, no, no. Tranquilas. No, no. Por otro lado, Terry Hunt Johnson, ihn Pictures, Clark ST Это, Vecach. Lleva, stuck en la overlazía, Alari, T Shirlynта, otro día se le daba a la ropa Gallaud Andrea Atuka. Poco세, Mau, Juárez. Vamos a ver. ¿Cómo, ¡Gracias! Yo es The Giants, ya me fui hace como siete años o ocho. De Roggen, nos fuimos el año pasado. Un tres o un cuatro, eh, como mucho. Match of the week lo ponen, eh. Y se la pela, Rayo. Y se la pela, 1-4, vamos. O sea… 1-4 se va a comer a alguien. El que te cuento. ¡Vamos, eh! ¡Va, va, va, va! ¡Enten al directo! ¡Enten al directo a mí, en ese momento de entrar, de entrar, de entrar, de entrar! De entrar. Están sentados ya, creo. Están sentados, ¿no? Sí, sí, están sentados. Se ve el draft, se ve locura. Sí, los de Carmelo también. Se ve el draft, se ve locura. Match of the week, habiendo después, hoy mismo, un G2 Fanatic… Es una locura, eh. Chavales, nos han… Como la semana pasada. Chavales, nos han puesto… Exacto, nos han puesto Match of the week con un G2 Fanatic, eh. Esto es grandeza, eh. Grandeza gracias a la gente. Un aplauso a los que comparten, a los que lo ven, a los que compran. Yo tengo una cosa. Esto es para ser Match of the week, porque fuimos… El partido de forma regular más visto de la temporada anterior. Uno de los partidos más vistos de la historia de la LEC fue. El tercero-cuarto. Lo que sí que me parece que si soy G2 me tocaría la polla, sobre todo porque la semana pasada no tuvieron Match of the week contra nosotros. En la final… O sea, G2 lleva un G2 Matt Coy sin Match of the week y un G2 Fanatic sin Match of the week tampoco. ¿Qué tiene que hacer G2 para tener Match of the week? A lo mejor hay que plantearse que Carmine Corp ha sido los dos Match of the week, por lo que sea. Tendrá que ser el G… Señores, hoy, por favor… Hoy, por favor, Kencro, pido focus, pido concentración, pido sincronización, pido momento clutch, eh. Y nada de desconexión. Cero de desconexión. Hoy es día grande, eh. Va, eh. Vamos, eh. Cerito, cerito. Lo que queremos es jugar el early game como lo estamos jugando y transicionar después bien al late, tío. O sea, es no volear la ventaja. Lo más difícil del LoL es ponerte por delante. Sí. ¿Qué tal de esto, Reven? Que da mala suerte. Esto es la maldición del cordón. Y la gafa fuera. Sí, es que… Reven, gafas out, eh. ¿Me las quito? No, no, ganaste con las gafas la otra vez. Claro. Ya se llevamos todos los partidos. Cabo la puta. Ganamos con las gafas y perdemos con las gafas. Dios, tengo unas ganas de reventar una baguette otra vez. Me ha dado tanto projez romperla, tío. Reven, hay que decirte que está muy bueno. No es una holgura, eh. Lo malo es que, efectivamente, te falta el acompañante. Qué tensión estoy, tío. Me apetece meter una hostia a alguien, tío. Pues si quieres, yo te traigo aquí un francés. El más cercano es quien creo. Yo te llamo aquí. Desde Villarreal hasta Berlín. Grande, tío. Grande, Juan. Grande, Juan. Grande, Juan. Deja de los cascos a Reven un momento, que te llegan. Juan, dinos algo, va. Juan, dinos algo. Un mensaje, Juan. Un orgullo para el pueblo, mucho ánimo, tío, a tope. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! Gente, vamos a poner un poquito de tema de Quentin, ¿no? Ahora que estamos un poquito con Aroma Español. Ahora que estamos un poquito con Aroma Español. Yo tenía mi canción preparada, eh, pero esta es mejor. Hostia, pero es que está entrando la partida ya, ¿no? Sí. ¡Me cago en la habitación! ¡Drap, drap, drap, drap! Vamos. No se escucha nada, ¿no? Ya, vale. Mira, Jax fuera, eh. Vale. Rel. Rel, a ver. Flex. Rel. Rel Flex. Otra vez tenemos el lado azul. Sí, esta se llama el Nicolado Rojo mañana. Está Ceri Open, ¿no? Por ejemplo. Ceri Open, Stada… Eh… ¿Os gusta Rel first pick? A mí sí. Bueno. A mí es que a Rel me gusta mucho. Pero… El tiempo es que a de carry vamos a optar. Claro. Porque la Ceri está abierta, obviamente. Claro, es que están… Kalista, Varus, Senna, Smulder fuera. ¿Qué te queda? Ceri Ari, eh. Ceri baneada también. ¿Qué a de carry podemos jugar ahora? Ceri piqueada, Reven. Por eso, o sea, Ceri piqueada… Ya. ¿Qué podemos jugar a de carry? Quedan pocos, eh. Afelios… Afelios podría ser una opción. Afelios-Saya. Sí. Warwick a de carry le gustó mucho. Han pillado la Ari. Ayer, Laureano nos fue muy bien contra la Ari. Contra Ceri, yo iba Afelios-Lulu… Sí, ¿no? Me he quedado más ancho que… Sí, sí. Nico. Nico, me gusta. Nico, Rel, eh. Nico, Rel, eh. ¿Te gusta? Me gusta. Sí. Quizá hay que pillar el AD, ¿no? Quiero algún juguetón en el… Me molaría que la red… Afelios, chicos, Afelios. Que la red sea su porroco y un jungla disfrutón. Sivir. Vamos hard engage, eh. Vamos hard engage pa'lante. Sivir. Me parto los cojones. Me mala Sivir. ¿Sí? A ver… 0 % de prisión. ¿Cómo es el matchup de Sivir-Zeri? A ver, a mí me gusta bastante, porque es una de carry que al fin y al cabo también has escalado. Y también me gusta mucho la sinergia con Rel y Neko, eh. Creo que la composición mola mucho para ir hacia adelante con la ulti. Con el ulti. Y también creo que es una de carry que va bastante bien contra Ari, ¿no? De niegas el charm, no te puede jugar tan agresivo, no es tan fácil al menos. Creo que la dupla ari-viego me da miedo en Boy Shaken, eh. Sí, es una dupla muy fuerte. Es una dupla agresiva, una dupla que ari está funcionando bien. Podría que viego iba 2-0, pero acaba de perder una partida. Sí, pero creo que esa dupla de medio jungla la podemos contestar ahora mismo luego con un pic de Javi, eh. Creo que Lee Sin está abierto a ver lo que piqueamos en… A ver lo que piqueamos en la jungla, porque ya lo comentamos ayer… Yo creo que Ren sea de su porro. La Ren tendría que ser su porro, yo creo, sí. Sí, debería. Para mí es importante en esta partida que frescó WeRussel a Smerks. Porque con esto el potencial de dos para dos en medio cambia mucho. Y yo… No es por ser pesado, yo sigo apostando por la Ren jungla. La Ren jungla, aquí. Sí. Joder, que se sepaldra desde hace 35 minutos me parece una locura. El Lee Sin ya está afuera. Baneó del Lee Sin, eh. DecaCorp. Baneó del Lee Sin. Sí, ojo. Es que solo puedes machear el dos contra dos con eso, yo creo. Sí, pero Sky, lo que decíamos esta mañana en tu streaming, íbamos por ahí, eh. Sí, sí. O al menos Cacorp ha tenido la misma lectura. Habíamos hablado del pic de Lee Sin en el día de ayer. Y Carmine Corp, que parece que quiere jugar Rakan para proteger a Zeri. Sí, aquí el muy buen band de Alistar por nuestra parte. Aquí Alistar iba muy bien para la combo de Cacorp. Jugando contra Sivirrel era perfecto. Así que buen band. No me jodas. No me jodas. Me sorprendería una Kindred, eh. ¿Te gusta? ¿No es Kindred, Reven? ¿Por qué? No creo, no creo. Aatrox. Aatrox para Mirwin, eh. Aatrox para Mirwin, eh. Aatrox para Mirwin que… Lo conocemos de Superliga, no lo conocemos el Alec. Blind… Lilia no creo, no, no, no creo, ¿no? Lilia no… Aatrox. Es que Lilia, Nico… Primera vez que Mirwin juega Aatrox en Alec. Sí, porque… Está realmente fuerte ahora, eh. Los que… Los que seguimos a Koi, espero que haya muchos en el chat. Desde la Iberia… ¡Popi! ¡Vamos! Esa Poppy, vamos. Es la Poppy que comentábamos. Le ha gustado, eh. Le ha gustado a quién con la Poppy, eh. Es el pick que comentábamos ayer, que hubiese estado bastante bien. Tanto Lee Sin como Poppy. Puedes sacar cosas ahí. ¿Te gusta la Poppy, Quentin? A mí en esta con me gusta muchísimo. Contra Viego, contra Ari, contra Rakkan, contra Ceri… La verdad es que sí. O sea… La verdad es que sí. Es que neutralizas mucho el dos contra dos también. De hecho, ayer la Poppy… Bueno, Renekton. De hecho… Curioso, last pick de Renekton. Hay que decir que es verdad que es especialidad de Cabo Char. Siempre ha sido un gran jugador de Renekton. Pero sí que es cierto, Quentin, que muchas veces es Atrox quien quiere jugar contra Renekton. Sí, o sea… ¿A qué Cabo Char le ha dado igual? Porque es verdad que Renekton-Biego puede ser una dupla muy jodida para Atrox. En este matchup en concreto, ¿tú sabes que el Renekton early es mejor? Sí. Lo que hablábamos ayer. Es decir, pierdes normalmente una o dos placas, 10-15 minions early y luego después le das la vuelta al matchup. Sí. Entonces… Sí. A ver, es un matchup igualado, en el que Renekton debería dominar a partir del 4-5. Atrox acaba ganando a la larga. Eso es. Es decir, que no ha sido un last pick del lado rojo que hayan utilizado para flexear algo. Exacto. Es un matchup muy estándar. Contra Atrox, los personajes así extraños… Bueno, Yone, Wen son los personajes así que… Que por cierto, Poppy también va bien contra Renek. Sí. Hay que decirlo. Tiene el cortar y trocear, le cortas el dash. Así que vamos, señores. Va, 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 va. Vamos, entren al directo, señores. Entren para el partido, porque es un partido clave. Los dos vamos, uno, tres y el que gane se distanciará y tomará un poco de oxígeno con la parte baja de la LEC, en la que están ahora mismo Rogue y Giants. Partido importante, Sivir para Supa por primera vez, Poppy para el Joya por primera vez este año, Atrox para Mirwin por primera vez este año, cosa que no quita que, evidentemente, sean campeones que han jugado mucho. De hecho, como digo, los que seguimos a Coy de hace tiempo, recordamos ese Atrox de Mirwin en la final de la Iberian Cup, que nos ganó prácticamente solo una partida al cabronazo de Mirwin y nos impedió el primero, o impidió, mejor dicho, perdón, ese primer título para Coy. Iba muy por detrás Mirwin esa partida y luego sacó un carro de manera brutal contra el señor Simibak, Coldo, Chopa y compañía. Empieza la partida. Quinta jornada de la LEC. Mad Lions Coy contra Carmine Corp. Match of the Week. Domingo, siete menos cuarto, siete menos siete de la tarde. Reven, ¿qué sensaciones te da el draft? ¿Qué conclusiones ha sacado? Como lo veo es… Creo que tenemos un medio y bot muy superior, sobre todo durante los diez primeros minutos. Y, por lo tanto, el Joya debería pasear de arriba para abajo y jugar o a divear bot o a invadir la jungla de abajo, porque Nico debería tener presión sobre Ari del uno al seis y lo mismo Sivir frente a Ceri. A mí me flipa la sinergia de Ceri con Reel, Atrox o con Nico, ¿sabes? Para posible iniciación. Eso va a ganar muchos puntos. De Sivir, dices, ¿no? Sí, de Sivir, incluso para poder escapar o lo que sea. Yo creo que es un pick que puede marcar la diferencia. Por cierto, ¿alguien se puede abrir el Steven en el móvil? Es que ahora mismo están todas las pantallas con el partido y no quiero minimizar nada. Yo no tengo aquí el móvil, pero si no ponérmelo por aquí. Es que para ver si el Steven va bien, porque no tenemos ahora mismo el OBS ni nada. Muy importante, Mirwin, que sobreviva en esa top lane. ¿Sí? Renekton contra Atrox en los primeros niveles. Renekton es muy opresivo y saca mucha ventaja. Si Mirwin consigue tener el mismo farmeo que Renekton durante los 10 primeros minutos, es una victoria brutal. ¿Tú crees que saca tanta ventaja a Renekton? El tema es al uno y al dos no. Claro, pero a partir del tres, sí. Buen nivel uno, muy buen nivel uno. Buen nivel uno, buen nivel uno, sí, señor. El quitarle el 70% de la vida. Está muy bien. El Joya que parece que quiere invadir. Van a ver al Joya que viene con Poppy, viene con el mazo. El Joya que viene con el mazo. Lo están viendo al Joya, ¿saben dónde está el Joya? Se va, Bo. Se va, Bo. El sapo culiao que sigue. Vamos. El sapo culiao que se va. El sapo que vuelve. Sabe que está ahí, lo sabe. Que tiene la información. Javier lo sabe porque se ha resetado. El Joya sabe que se ha resetado. Le va a buscar los globos. Le va a buscar. Viene el Joya, es level 2. Debería tener el estampar. Bo se tiene que ir. Bo no quiere saber nada del tema. Bo se va de la jugada. Bo se va de tiempo y además lo más importante de Kinkroos sabemos dónde está Bo. No va a poder gankear la top lane. No tiene prioridad. Y ahora aquí el Joya tiene dos alternativas. O le robas campamentos para intentar diviar después o Bo se queda y tienes que forzar. Bien fresco, bien fresco, metiendo presión en medio. Bueno, metiendo presión en medio. Ojo, cuidado al life de Bo. La ventando en la puta cara. Ojo, cuidado al life de Bo, porque estamos dominando la bot lane. De momento no nos enfoca la cámara, pero no está pasando nada. La top lane tampoco, y eso es bueno para Mirwin, que no le puedan anquear al principio, que no le puedan diviar. El Joya que quiere llevarse el sapo. Upset, que lo sabe Upset, que viene a cubrir un poquito. El Joya que se quiere ir. Cuidado con esto, porque seguimos metiendo presión y los minions ya están llegando hacia la torreta de Karminecorp para intentar sacar la primera placa. El Joya que quiere llevarse el sapo, se quiere mover. Karminecorp, cuidado con esto. Cuidado, porque Bo puede venir en cualquier momento. Pero el Joya se quiere llevar el sapo. Se lo lleva, lo roba y se va. No hace nada Karminecorp. Bo que parecía que quería venir, pero era mentira. Se va el rojo y mientras tanto, Quentin no está pasando nada en ninguna otra línea. No, pero de momento esta parte de abajo sí que la dominamos bien. La parte de arriba, como comentaba Reven, Renécton ya ha llegado a level 4. Aquí a Mirwin le toca sufrir un poquito. Hostia, primera placa, casi. No, primera placa, pero hostia. Está perdiendo mucho tiempo. Pero Poppy aquí va a perder toda la zona del blue por esto. Porque va a hacer tanto tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, que también se ha llevado algo él. Sí, se ha llevado el sapo y el este. Mirwin ahora lo que tiene que hacer es intentar alejar la oleada lo máximo posible, jugar con la pasiva Arox para que no puedan divearle de ninguna forma. Sí. Vale, que acabo de charlar. Tenemos la botlane que les está bounceando para atrás. Les vamos a oficiar y les deberíamos de negar ahora mismo bastantes minions, ¿eh? Sí. Parece que queremos buscar el tradeo también. Álvaro que se va. Bo que está llevándose el sapo. De momento el streaming va todo bien, chicos. Sí, sí, está bien. Vale. Por cierto, Mirwin ahora debería estar más o menos protegido, ¿no? En los dives. Tiene casi desastabil ninja. Nivel 4 para intentar protegerse. De puta madre, ¿eh? Últimamente le veo muy enchufar uno para uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero muy, muy bien. Muy enchufado uno. De hecho, ayer mató en el uno contra uno. En botlane que recorremos como Sivir, también un AD carry de muchísimo escalado, pero que mete también mucha presión en línea. Importante ese escudo anti-hechizos que va a tener Supa disponible, que debería tener ya nivel 3. Bo que se va a llevar el cangrejo. Nivel 4 para Bo. Nivel 4 también que va a subir el Yoya, que está en el rojo. Quiere ir Álvaro a por upset. Upset se va. No quiere saber nada. Viene LK, LK es bueno. Cuidado en medio. Llega el stun. Llega el stun. El stun es bueno. Fresco Wicke revienta a Seiken. Lo va a echar de línea. Seiken va a tener que tirar el teleport. Lo está pasando francamente mal, Aria en el uno contra uno. ¿Y por qué le ha dado el charme? Si no le fortalece. ¿Le va a cortar el back? Está el Yoya. Le va a cortar el back. Está el Yoya, sí. Sí, sí, sí. Seiken va a perder aquí minions. Sí, sí. Los va a perder el Yoya, que está invadiendo una vez más. ¿El Yoya? El Yoya, no sé si quiere matarlo. No se haría arriesgado. Ahí, Yoya, pero ahí flash. El problema es que como tira el taunt, te hace el exploit de tu vida. Te mata, claro. Si pega taunt, Aria en el momento que da. Aparte tiene flash, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, para mí flashear es una locura. Si no tuviese flash, Aria sí. Si no tuviese flash, Aria sí. Pero te está viendo. Te la juegas al charme, pero bueno. Sí, sí. Y en top lane, de momento, Reven no está pasando nada. Diría, tiene virgulada de abajo de la torre, por cierto. Ahora mismo, como tiene que farmear algún otro minion, la diferencia debe ser de cinco minions, yo creo. Cabochar está guardando. Tres minions de diferencia. Tres minions de diferencia. Muy bien. Mirwin que ha recogido la oleada. No ha perdido de momento placa. Mirwin, evidentemente. Mirwin tiene el TP, por cierto, también lo tiene que abochar. Así que eso siempre son buenas noticias. Llega el tradeo por parte de Mirwin, que tampoco se quiere complicar demasiado y quiere subir a nivel seis. Y mientras tanto, no hay primera sangre en esta quinta jornada de la LEC, donde están buscando la ultimate todo el mundo. Supa, casi nivel cinco. Frescowey, nivel seis. Poppy, nivel cuatro. Bo, nivel cinco. Bo con ventaja. Skyn de algún campamento en este inicio de la partida. Sí, hemos visto cómo hemos splitado bastante bien el mapa. Tendríamos que tener bastante ventaja en la golden y que Sivir esté así en este match, a ver, es increíble. Deberíamos ganar en mid, porque mira el ítem que ha comprado y el otro se ha pillado un poco de Mer. Qué presión, está metiendo frescowey en medio. Es increíble. Una vez establecemos a Sivir en mid-game. Todas las Qs, ¿eh? Sí, sí. Hay que tener cuidado. Vale, hemos visto a Bo. Bien. Hemos visto a Bo, ¿no? Sabemos dónde está. Sí, estamos acabando el Drake. A ver qué vida tiene. No, no lo estamos acabando. De hecho, viene Kakor para pelearlo. Aunque Seiken está jodido, ¿no? Para pelearlo, ¿no? Seiken ha perdido bastante vida. Cuidado. Es Bo, quiere la cazada. Supa tiene el escudo anti-hechizos. Viene Álvaro con el combo. Cuidado con esto. Vamos a por Bo. Bo en problemas. ¡Hay que matar! ¡Muerto! 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 ¡Vamos! ¡Frescowey está jodido! ¡Frescowey está muy jodido! ¡Frescowey tiene la ulti! ¡La ulti a la derecha! ¡Frescowey no se muere! Está muy reventado. Targamas 8 es un 1 por 0. Cuidado con Amset. ¿Quién quiere pegar? Cuidado con Amset. ¿Quién quiere pegar? Cuidado con Amset. Que se viene arriba. Targamas está reventado. Targamas se la está jugando mucho. Bien frescowey. Ha aguantado el 1 contra 1. Ha gastado también todo. Aries no tiene ni flash ni ulti. Lo más importante, Kencro. Primera sangre que nos hemos llevado. Primera sangre para el Joya. Ha gastado el flashbo también. Muy bien hecho. Porque ahí como se temenvele un poco y te maten, pilla reset viego y ya la cosa cambia. Y está bien. No mataron a frescowey. Creo que es algo también realmente bueno. Sí. Entonces, la partida sigue estando ahora mismo. Es un poquito a nuestro favor, ¿no? Sí. El oro que tenemos ahí. Bueno, es verdad que frescowey ha perdido algo de minions. No le ha salido demasiado bien ese tradeo. Pero no mucho. No demasiado. 100 de oro. Lo importante, primera sangre. Bo también que pierde el flash. Esto está muy bien. Pero no hemos rascado Sky nada más en esta jugada. Así que de momento, ventaja ligera en el marcador de oro. Exactamente. Comenzaba todo con la definitiva de Aries, sobre todo en frescowey. Perdía mucha vida el midlaner. Pero ganábamos en la otra parte. Así que dentro que cabe bastante, bastante bien. Hay que tener cuidado con Supa, que no tiene ningún tipo de summoner ahora y lo pueden intentar castigar. Sigue por botlane el Yoya, así que tendríamos que tener a Sivir cómoda en la partida. A ver qué hace Targamas por aquí. El Yoya va a ver a Targamas. El Yoya va a ver a Targamas. Le ha cortado el back. Sí. Esto es una ventaja de tempo aquí para Bo. Esto es una puntada. Porque este te limpia aquí. Lo ha visto, lo sabe y ya está. Sí. Está pillando muchos campamentos. Bo ahora mismo se ha llevado los kevins. Aquí te limpia. Aunque el Yoya está por delante. El marcador de Eurogrances a la primera sangre, pero Bo está pillando muchos campamentos. Hay TP de Mirren arriba. Pero no en experiencia. Mira cómo está. Nivel 5 y el otro se hace 6 y medio. Nivel de experiencia Bo está muy por delante. Sí, sí. Está muy por delante Bo ahora mismo. Y de hecho, Frescowey en medio que no tiene flash. Así que de momento calma. Frescowey que se quiere mover para pillar. No tiene destello, viejo. No tiene destello. ¿Lo estamos buscando? Lo estamos buscando. ¡Qué bien, Yoya! El Yoya se lo ha quedado. Frescowey está escondido. Frescowey no tiene ulti. No me lo creo. Frescowey no tiene ulti. No me jodas. Sí que la tiene, ¿no? Sí que tiene ulti, ¿no? ¿La acaba de tirar? ¿No la tendría justo en ese momento? No la tenía antes, ¿no? Qué pena. A lo mejor ha sido por el tema del ulti suyo. Hostia, somos unos desgraciados. ¿Le faltaba por 4 segundos la ulti? Pues supongo que sí. No me toques los cojones. ¿En serio? No, tiene la copia. Hostia puta. Es que el cooldown ahora no se ve, macho. Hostia puta, qué desgracia. Pues yo creo que... Estaba muerto vos, 100%. Sí. Joder, macho. Me cago en la puta que me parió. De hecho, por eso hemos buscado esa jugada, yo creo. Porque sabemos que no tiene el destello. Ya ha tirado la ulti al aire. Joder. No, no, no ha tirado la ulti. Tiene la ulti. ¿Ojo el Yoya? ¿Ojo el Yoya? ¿Ojo el Yoya? A ver, le quiere sacar. Le pone la BW como es buenísimo. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡El Yoya buscó la ventana y la encontró! No, no. Frescowey tiene ulti. No, pero no se está muggeando. Está muggeado. Está muggeado. Está muggeado. Lo ha gastado. Pero es que... Lo ha gastado. Se tiró ultimate y se tiró. Bueno, da igual. Se ha muerto. Se ha muerto aquí. Se ha muerto Shaken. No tiene el teleport. Y ventaja para Frescowey. ¿Qué nos comentas, Quentin? Ventaja de Farmeon Bot. Sí, ventaja de Farmeon Bot. El hecho de que esté Sibir así es increíble. Y sobre todo en midgame es que cuando Sibir se pone y no muere y ya está. Cuando esté en un ítem, a partir de ahí es muy free. El problema que estoy viendo es que Javier es nivel. Acaba de subir al 6. Acaba de subir al 6. Cuidado con esto. Targamas está tuneado. ¿Targamas qué está buscando? ¿Targamas quiere buscar la jugada? Cuidado. El Jorje se viene arriba. La ulti se va. Targamas está reventado. El dragón se lo van a llevar, ¿no? El dragón se lo llevan. Está Frescowey. Es que no está Supa. O sea, Supa está, pero está lejos. Cuidado con esa jugada. Finalmente nos vamos. Targamas, que se la estaba jugando mucho. Dragón, que se va a llevar en este caso. Carmine Khor. Partido que sigue totalmente igualado. Ligera ventaja que tenemos en el marcador de oro. Importante, Álvaro, level 6. Cómo me gusta Álvaro, level 6. Supa también recuperando los amones que había perdido en la pelea, nivel 4-5. Ya tiene la ultimate disponible. También la tiene Álvaro, que debe estar cerca de recuperar el destello. Reven, ¿qué nos ibas a decir? Me sorprende que el Jorje ha tirado la W de Poppy y no ha cortado la W de Rakkan, porque Rakkan estaba muy cerca de él y no ha llegado a realmente dashear, pese a haber tirado la W. Y luego, qué pena que no le haya empotrado contra la pared. Estaba muerto, ¿no? Yo creo. Yo creo que si le empotran. No sé si lo matan, pero quizás forzan flash o sacan algo. El Jorje tampoco tenía mucha vida. Ventaja un poquito en top, lo que habíamos comentado. Sí, fresco muy bien en medio, por cierto, que recupera ulti-flash. O sea, que ahora está en una situación bastante cómoda. Y tiene ya ítem. Con eso puede hacer incluso un ultimo mucho más ofensivo. Sí. Y vamos a ver ahora qué tal. Habría que intentar buscar aquí... Ahora mismo Supa está muy bien. Supa con ese Kraken te da la vida. Cuidado, se ha colado. Nos hemos colado, pero Viego está en el Río. Sí. Lo podemos ver de alguna forma. Así que vamos a ver cómo se desenlaza esto. Queremos divear top. No vamos a ver a Viego en Río. No tenemos ward. Sí, qué lástima. No lo sabemos, ¿eh? No sabemos qué está Viego. No saben, ¿eh? Exacto. De hecho, Viego vea por Mirwin, ¿eh? Ahí está, lo vemos ahora. Vamos a por Vox. Flash de Vox. Vale. Queremos ir a por Vox con todo. Fresco, Wicke, va a flashearnos. Ay, la misma antes. Directamente no, no, pero no ha flasheado. No, no, no. Cuidado con esto. Esto puede ser una pelea para Carmine Corpo. Álvaro que quiere aguantar con todo. Álvaro que está reventado. Álvaro que se puede morir. Puede pillar Reset con todo. Cuidado con el Yoya. El Yoya que la voy de abuelo es perfecta. Álvaro que se sabe, ¿no? Álvaro se muere ahora. Álvaro se muere. Viene Mirwin. Tiene el ultimate disponible. Cuidado con esto que da miedo. Va a acabar en un 1x1. Bueno. Va a acabar en un 1x1. No, no, no. Claro, Fresco, Wicke no ha flasheado. Menos mal que no se ha muerto Álvaro. Ha hecho protocinturón. Ha hecho protocinturón. Y Vox ha hecho flash ulti. Vox que de momento está 0-2-1 en la partida de Skyeng. 1x1 en esta pelea. Viego de momento que no está jugando y es muy importante. Que no se ponga por delante. Aquí lo cambia todo. Si se llega a morir Álvaro, es que no lo harían. Ahí está. Mira, aquí Fresco, Wicke busca la cazada. Calentada de Fresco, Wicke, ¿no? No, no. Solamente es ulti por ulti. Claro, pero ulti por ulti. Bueno, a ver. La ulti de Nico me parece... Aquí no tiene ulti. Aquí la cosa es, se muere Álvaro. Reset, menos mal. Qué buena. El trabajo que está haciendo Poppy es espectacular. La W de Poppy está siendo muy buena. Lástima Targamas que se va muy tocado. Y aquí Álvaro cae muerto. Milwin, que se nota. Creo que no está en ese punto donde Aatrox tiene mucho daño. Necesitamos que coja algún ítem todavía. Sí, sí. Está de hecho con él. Porque realmente se han usado las Tabis para poder aguantarle mucho más al este, pero el otro tiene el Eclipse. Entonces, en término de daño, va a ofrecer mucho más. Está sin baquear, kill para cabochar. Cuidado, que puede ser... No tiene destello, Wicke, recordemos. ... peligroso, Wicke no tiene el destello. Está llegando Fresco, Wicke. Fresco, Wicke no sé si tiene el ultimate, porque eso está totalmente bugueado. Somos uno más, eh. Supa sí que se mueve. Y esto van a ser Kevins para nosotros. No queremos que Carmine Corp tenga los seis Kevins y lo vamos a impedir. Exacto. Supa que se había movido. Pueden ser placas para hacer y en el carril inferior. Y esto van a ser Kevins para nosotros. Como decía Skyne, importante tener a Diego controlado en early game. De momento, 0-2-1 para el jungla chino. Sí, tampoco tiene el destello, así que tiene menos probabilidades de pillar esos resets. Y yo creo que también importante sacarle estos dos Kevins a Kacorp, no para pillarlos nosotros, sino para denegarles el quinto y el sexto. Ya, básicamente por eso, sí. Sí, porque realmente para nosotros es un objetivo bastante pobre, pero no lo pillan ellos. Y le hemos intercambiado por alguna placa, no nos acaba de salir demasiado rentable, pero sí que es importante que Kacorp no tenga los seis Kevins. Skyne, vamos a tener... Buena. Yo creo que buena pelea para el siguiente dragón, ¿no? Yo creo que va a llegar en un buen momento fresco y va a llegar en un momento digno Supa y el yo ya va a ser clave ahora mismo con la capa de fuego solar, ¿no? Sí, y yo creo que... Buena. Buen tradeo. Está muy, muy por detrás. Y sobre todo, creo que ahora tenemos que controlar que en las teamfights, si planteamos un dragón o cualquier objetivo neutral, por favor, que Viego esté controlado en el sentido de que no pille resets. Ya. Juguemos una teamfight en bloque inteligente. Cuidado, aquí Supa te están viendo. A Supa lo están viendo. Sí, va a tener que gastar todo. A Supa lo están viendo. A Supa está muerto. Supa está muerto. Sí, Supa está muerto. ¿Por qué ha hecho ese movimiento? Supa ha sido raro, ¿no? Flash por flash. Bueno, no entiendo. Dos flashes, pero la kill para Ceri, sí. Sí, claro. Bueno, por suerte, va a llegar a tiempo para el dragón, en teoría. Estaba metido en el tribus, ¿no? Supa, encima de un ward. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. A ver, él quería forzar, porque le sacaba en ese momento bastante oro gastado a Ceri. Ya. Y en el uno contra uno le ganaba. Le da el primer ítem a Ceri, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, a ver, lo bueno, entre comillas, dentro de casi una muy mala jugada, es que no tiene flash, ni targamas, ni upset. ¿No? Ni ultis, creo. No sé si esto sirve de algo, pero bueno. Bueno, para intentar hacer. Bueno, podemos intentar el trade. Sí, el Joya que está viendo a… El Joya que está viendo… Y cuidado, porque Mirwin no ha vacado en top, eh. Mirwin que sigue con las dos espadas largas, por cierto, ha ganado trabajo. Sí, lleva mucho tiempo aquí. Gran 7 es el que más solo tiene en la partida, que es verdad que es diferencia de 80-90 de euro. Cuidado, eh. Ay, Novel Ward, qué pena. Novel Ward, qué pena. Novel Ward, cuidado con el Joya, están problemas. Poppy tiene que flashear. ¡Qué buena! Poppy se va bien ese Aiken, está muerto. Está muerto, el Joya lo han cazado y esto es dragón para Kakor. Doble cazada seguida. Doble cazada seguida. Dragón que se va a llevar Bo. Lástima, porque han cazado al Joya en el dragón y este dragón va a ser gratis. Vamos a ver el alma. Puede ser infernal, ojalá sea yo que sé, una mierda. Sí. Y cuidado con Supa, que se están enfrentando a Upset ahora mismo. Pues ventaja para Carmine Corp, de 1.600 de oro. Dos errores importantes, alma de montaña encima. Vale. A ver con esto, llega la última parte de Frescowey, lo quiere matar en el uno contra uno. Frescowey, que se va a comer en este caso. Espérate que no se la líen aquí. Espérate que se va a comer el... Tiene que flashear. Se va a comer el gankeo, flash por flash. Flash por flash. Flash por flash. Y flash de Ari también. Flash de Ari también. No, Ari no había gastado antes el flash. Y arriba y abajo, es verdad que Supa esto lo va a aprovechar para llevarse la primera torre. Eso es cierto. Va a ser primera torre para nosotros. El Joya que también está llegando. Este extra de oro que nos lo vamos a llevar. Primera torre que se va a llevar. Supa, importante. Este oro que hemos rascado. Sí. Que no está nada mal. Pero cuidado con los errores que Quen tiene en las cazadas porque ha sido doble cazada tanto al Joya como a Supa. O sea, nosotros tenemos que entrar ahora a rebajar un poquito el ritmo de la partida. Me explico. En late game tenemos mejor comp. ¿Por qué? Por cómo funciona el combo. Sí. Y luego ya podemos valorar Mirwin. Ahora debería tener objeto y medio en este reset. Ya empieza a ganar a Renekton. Sí. Ya el matchup cambia un poquito. Sí. Ahora ya es capaz de aguantarle el daño con la parte de la curación. Sí. Están viendo, cuidado. Frescowey no tiene flash disponible. Nivel 11 para Frescowey. Cuidado con esta jugada. Queríamos cazar a Bo, Álvaro. Mucho daño se ha comido. Y a lo que pega Ari. Hostias, lo que pega Ari. La madre que me trajo al mundo. Lo que pega Ari. Supa que está llegando. No sé si esta es la mejor jugada posible. Es que ya con Álvaro así yo creo que no queremos pelear. No merece la pena, ¿eh? No merece la pena ahora mismo esto. Uf. Cuidado, porque aparece el heraldo. Y hay que tener cuidado ahora. Con esa primera torre, a Mirwin le viene muy bien para tener una línea más larga y poder meter presión ahí. Pero no. Yo no peleaba el heraldo. No, no, no. Ni menos con la paliza que se ha llevado Álvaro. Largamas que estaba intentando entrar. Se va para base, cabochar. Nivel 11, Bo, ahora mismo. Nivel 11, Bo. Bueno, hay que aguantar la partida. No hay que tampoco ser un genio. La partida está complicada. Las dos cazadas nos han hecho mucho daño. Básicamente, ha sido una kill gratis para Zeri y obviamente un dragón gratis para Carmine Corp. Ahora mismo estamos perdiendo el minuto 17. A ver si esto nos da suerte. Porque es verdad que últimamente cuando ganábamos el early el yo ya está en problemas. O no, espérate, porque está Álvaro también en la jugada, pero parece que tengamos claro el engage, ¿eh? No sé, no sé. ¿Dónde está Mirwin? Mirwin está con Renécto. Se están pegando. De hecho, está a punto de morir Mirwin. Sí, se está a punto de morir Mirwin. Cuidado, flashea, flashe a flashe. Flashe a flashe. Estaba a punto de morir. Pero lo ha reventado, eh. Lo ha reventado, sí, sí. Hostia puta, tú. Sí, sí. Aatrox de momento no ganará Renécto. La verdad es que le saca... Es que mira, tiene corta curas y otro medio ítem. Sí, sí, sí. Le saca mucho, eh. Esos 900 de dinero, quieras que no. Sí, se ha llevado la kill en el heraldo. Le saca unos cuantos minions, las plaquitas y tal. Sí, tenemos ahora que ordenarnos un poco. Frescowie, que va a recoger la oleada. Estamos bastante por detrás en experiencia en el carril central. Hay que decirlo, Frescowie, espero que suba al 12, porque Seiken está cerca del 13. Y ahora hay que aguantar, Quentin. Hay que aguantar. Espero que sirva aguantar, porque si no, estamos verdaderamente jodidos. Vamos a ver si podemos encontrar un buen combo. Hay que aguantar y hay que también saber escoger nuestro momento de forzar. Correcto. Tenemos una compo de... Tienen demasiada visión, lo van a ver en todo momento. Cuidado. No, no, Mirwin no tiene flash. Se la huele. Tenemos una compo de atropellar, de R de Sivir, con rel para adelante, combo de Nico, Mirwin entrando. Entonces, si escogemos bien cuándo queremos entrar, la partida da igual que estés 2k de oro por detrás. Ya. Si entras, cuando tienes que entrar bien entrado, puedes ganar. Sí, eso es cierto. Hay que escoger bien nuestras batallas. Yo ya quiero ir a por Kaochar, no tiene flash Kaochar, lástima. No sé tampoco si tenemos daño para matarlo. Ahí, en esa situación, no. Lástima. Vamos a ver ahora qué podemos hacer. Y ese Renekton debería ir para abajo. O sea, Atrox cada vez... Ha pasado ya la peor parte de Atrox. El streaming va bien, ¿no, chavales? Sí, sí, sí. También os digo una cosa, el segundo dragón nos ha hecho mucho daño, porque nos pone en una situación donde ahora mismo es difícil no pelear el punto de alma. Además, esa montaña, ya ves. No sé por qué Zeri tiene el ítem completo. Me imagino que Super se tiene que ir a base, ¿no? Sí. Eso va a ser que ir a base, me imagino, sí. Claro, es que en términos de oro están igual. Sí. 100 de oro. Tiene que tener el Navori, ya. Lo que pasa es que ahora es importante ganar las Príos, esta Wave hay que contestear, la que viene. Sí. Vale, ya lo tiene. Vale, vale, vamos. Muy importante, un buen engage, tío. Es que se la puede sacar tanto Álvaro como Frescowie, como incluso el Yoya. El Yoya puede llegar a hacer una buena cazada. A ver, hay que aprovechar un poquito en algún objetivo tirar Ultimate de Poppy y quedarse un 4 pa' 5, algo de eso, ¿no? Ya. Si se puede hacer. En el alb no consigue nada, realmente, más allá de… Bueno, presión en medio, sí. Y esta, ahora, el tema de la Wave, lo hemos contesteado. Salen 3. Tenemos flashes todos menos Mirwin. Tampoco lo tengo. Miramos a Vigo. Cuidado con Vigo ahí. Lo acaba de ver. Lo acaba de ver Mirwin. Mirwin está en un momento jodido para pelear. Item y medio sin flashes, jodido. El Yoya, cuidado, está viendo a cabo Char. Puede haber pelea. Seike en el medio, preparado. Hemos pillado a Targamas. Mirwin, pueden hacer… Cuidado, pueden colapsar sobre Mirwin. Hay que tener cuidado con Ari. Está llegando Frescowie. Está llegando Frescowie. Cuidado, Ari. Aquí Mirwin pegando a Bo. Tenemos la zona de dragón. Hemos visto a Seike. Podemos hacer lo que ha dicho Necro, de tirarles para atrás. Acaban de pillar a Frescowie. No, este es Frescowie. Este es Frescowie. Lo han reventado. Lo han reventado a Frescowie. Hay que irse. Punto de alma. Pero tenemos la info. Sabemos que está ahí, ¿no? Qué raro. Lo han reventado. La ha hecho Flashdown. Flashdown, sí. Básicamente, sí. Dragón. Buf. Nuestro partido está siendo jodido, igualmente, chavales. Las sensaciones son... Son complicadas ahora mismo, básicamente porque cada vez que ha salido un objetivo importante le hemos liado. En el segundo dragón nos han cazado, en el tercer dragón nos han cazado y en el heraldo habían también reventado a Álvaro y no lo hemos querido pelear. Perder a Niko con ulti-flash es raro. Sí, sí, sí. Ahí en esa puta situación no me jodas. Sí. Ahí yo creo que Frescowie tendría que haber ignorado a la Ari y haber ido a colapsar con ellos por detrás, ¿sabes? No, a ver, mínimo no morir. Nos está faltando, Quentin, algo de proactividad, ¿no? O sea, estamos jugando tan lento que estamos dando ventanas a Kakorm de que nos puedan enganchar y aquí han enganchado a Frescowie que es verdad que ni ha reaccionado. Quizá ahí si el yo y a Frescowie hubiesen gastado algún summoner, podríamos haber hecho algo, pero ha sido flashdown, ha intentado ir Poppy y no hemos podido hacer nada. No vamos a ver si podemos rozar aquí. Queremos ir a por upset, pero claro, colapsar así tal cual en medio. Bueno, mucho daño, eh, Sivir. Parece complicado. Sivir que pega bastante. Tiene mucho daño, vamos. Supa pega mucho. Supa pega una banca. ¡Cuarto momento! ¡Qué pego muchísimo! ¡Bien! Cuidado viene Seiken, no tiene flash. Cuidado viene Seiken. Acabamos de matar a Diego con una E al aire de Poppy. Tío, es que aún no nos hemos juntado ni una vez más de tres personas tirando la R de Sivir y forzando. Por eso, Reven, no entiendo por qué en el dragón no ha habido un poco más de proactividad. Tendríamos que haber forzado 100%. Claro, no sé. Ahí es R de Sivir y colapsamos, tío. Vamos a por ellos como locos. Mirwin estaba por detrás. Teníamos una buena posición. En el momento que Supa había conseguido la prive en medio era el momento de iniciarles. Sí. Y que Ari, si quiere venir, pierde una wave entera. Cuidado, esta torre de medio, eh. Esas torres de medio que pueden colapsar. R de... Hay que irse de aquí, al set que va a defender. El Jojak, que no debería tirar la ult. Ahí está. La para. La recupera. Hemos intentado tirar medio y top. Eso está bien. Cuidado con Álvaro. Se tiene que ir. Y hay que continuar. De momento, está siendo una partida densa, una partida complicada. Y hay que sacarla adelante. Es increíble cómo hemos matado a Vox, que va a 0,3%, por cierto. Simplemente con una E al aire de Viego y lo hemos matado a cabezazos. O sea... ¿Qué es lo que dice Reven? ¿Por qué entonces si los dragones no nos ha apetecido más pelear? Nos han apatado cojones, tío. Hemos esperado tanto. ¿Va bien el streaming, Skyne? Sí, todo bien. Cuentín que saca el WhatsApp. Hostia puta, eh. Me acaba de meter más miedo que el miedo. ¿Cuentín? ¿Cuentín? ¿Qué pasa en el WhatsApp? Hostia, se ha quedado un río todo viendo el WhatsApp. Hostia, me ha acojonado. Ha mirado el móvil y es como cuando a Florentino le llega un mensaje de Seba, Seba, Vinicius. Por favor, no es momento. Es que hay como en la partida. Pues, siendo sincero, tenemos una pelea que tenemos que ganar 100% en 2.30. Necesitamos el tercer objeto en Sivir 100% y cuidado aquí, que está cazada, puede ser muy buena. Tiene destello y ulti. Cuidado, esto es muy bueno para Sivir. La Sivir pega mucho ya, eh. Pega muchísimo, sí, sí. Bueno, flash ulti. Vale, bien. Buen noche de Álvaro, ¿vale? ¿Podemos forzarle la ulti a Ari? No. Bueno, flash ulti de Boi, importante para el dragón. Muy, muy importante. Habría que cazarle antes del dragón. Nos falta, tío, sobre todo en la pelea de dragón. Torreta de medio. Recoge en Mirwin la oleada. ¿Qué nos ha faltado, Sky? Nos falta proactividad con la definitiva de Sivir y saber cómo pelear. Sí. Necesitamos hacer el click de en teamfights, por favor, estar coordinados. Cuidado con el TP, porque van a forzar. TP, TP, TP. TP. No lo has visto Frescowey, ¿no? No, que si muere el Joya, cuidado. Cuidado, el Joya en problemas. Hay doble TP, Frescowey está jodido. Hostia puta. Una ulti al aire, cuidado. Doble TP, Álvaro muerto, esto es Nashor. Hostia puta. No, esto… Hostia puta. Álvaro muerto, esto es Nashor. Nos han cazado con el doble TP de Ari y de todo el mundo. Está superpreparado. Seiken, que no tiene la ulti. Si no me equivoco. El Joya quiere entrar. Quieren meter un poquito la cabecita. Mirwin, que tiene ultimate disponible. Hola, sea con todo. Estamos en problemas. Mirwin, lo que se ha curado. ¡Ojo, mirwin! ¡Ojo, mirwin! Vale, vale. ¿Hacemos tiempo? Si hacemos… Hostia, Mirwin. ¡Hostia, Mirwin! ¡Me cago la puta! Vale, vale. ¡Vale, vale! ¡Sacando cojones de toro! ¿Sacando cojones de toro? ¡Lo que acaba de salvar la puta partida! ¡Madre mía, loco! ¡Cojones de toro! ¡Qué bien! ¡Cojones de toro! 50 dragón. Aquí, cuidado… ¡Cuidado, Mirwin! Ah… Bien, bien. Tenemos visión de puta madre. Acabamos de ganar un montón de tiempo y tiramos torre de bot. Torre de medio, torre de bot. ¡Qué bien, qué bien! ¡Torre de medio! ¡Torre de medio! ¡Le vuelvo a cortar el back! ¡Le vuelvo a cortar el back! ¡Le vuelvo a cortar el back! Vale, ya está. No, no, pero esto es increíble el tiempo que hemos ganado. Tenemos toda la zona de dragón gratis, mira a Álvaro. Toda la zona de dragón es gratis nuestra. Esto era Nashor para acá. O sea, que no se ha salvado la partida, ¿eh? Es en serio, ¿eh? Está siendo insane. Y era Nashor justo antes del punto de alma. Hostia puta, otro charm. Pero también el charm era muy fácil, el doble TP nos lo hemos comido. El ulti este también, claro. Pero es que el doble TP nos lo hemos comido. Y el protobel en la otra dirección y la ulti ahí ni ha flasheado porque tampoco tenía a nadie de cerca. Joder, lo que ha salvado. Se nota ya el Atrox, ¿eh? Sí, el Atrox ya pica. El Atrox pica, ¿eh? Por eso que necesitamos una buena teamfight, tío, con buena iniciación, buen posicionamiento. Solo eso. Uf… Bien coordinados. Cuidado en directo, ¿qué está pasando? Puede haber pelea… Dragón clave. ¡Ponmelo debajo, tío! Esto es clave. Ponen la cámara pequeña. Cuidado, Álvaro tiene todo, te necesitamos, ¿eh? A Skowy, por favor. Un ulti flash por dos. A tres o cuatro. Dime, tío. Tienes protobel, tienes tonias, tienes flash, lo tienes todo, a Skowy, tío. Álvaro también lo tiene todo, eh. Un minion ahí no cuela, a Skowy, tío. Cabochar, no tiene flash. Hay que ser proactivos, por favor. No esperemos a comernos el charm de Ari, por favor. No esperemos a comernos el charm de Ari, Álvaro en problemas. Álvaro en problemas, Álvaro puede entrar, Álvaro está esquivando todo. Álvaro está en problemas, Álvaro está muerto. Álvaro está muerto, Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. ¿Lo acabamos? Sí. Nos lo hemos acabado, ¿no? Sí, pero estamos jodidos, ¿no? Llega la ulti de Freskowy, están reventando a Álvaro todo el rato. Es una puta mierda, tío. Ya, pero también… Sí, pero… Porque han querido, ¿no? Sí. Esto es Nashor ahora, sí. Nos está haciendo mucho daño a Ari, eh. Nos está haciendo mucho daño a Ari, eh. Y Milwin está muerto también, te diría. Sí. Milwin está muerto también. Bueno, tiene la piña. Tiene la piña. Viene cabocharse, va. No. Eh… Hostia. Falta… Falta, tío, por actividad, eh. Estamos esperando todo el rato a las iniciaciones y nos la estamos comiendo. Joder, tenemos una rel. Álvaro, espera tanto al engage que lo matan antes de que pueda hacer nada. Sí. No estamos sabiendo iniciar ni buscar el momento ni nada. Completamente sincronizados. Pero, tío, ¿por qué nos falta tanta por actividad cuando hay falta de flashes, tío? Esto no sé. Pero mira dónde está Álvaro y mira dónde está el equipo. Mira dónde está Álvaro y mira dónde está el equipo. Claro, haciendo el dragón, que nos hemos llevado el dragón… Pero… No, pero es que claro, aquí la pelea está totalmente perdida. Es que ni siquiera hay pelea. O sea, nuestras peleas son… Huimos que hemos perdido. O sea, es que mira… No lo entiendo, tío. No lo entiendo, te lo juro que no lo entiendo, tío. Te lo juro que no lo entiendo, tío. Pero es que la proactividad nos ha faltado desde hace diez minutos, eh. O sea, ahora ya estamos jodidos, eh. Sí. Es que ahora ya estamos jodidos. Ahora va a llegar el típico punto que eres proactivo, lo haces bien, pero ya vas 6k de oro por detrás y a ver cómo cojones lo haces, ¿sabes? No ha habido ni un solo combo de Álvaro en la partida, os diría, eh. En ningún momento hemos podido ni de Frescowey, por supuesto. Ni de Frescowey. Pero es que la cosa es, es mucho más fácil iniciar si has tirado R de Sivir antes. Exacto. Tú tiras R de Sivir… Y es mucho más fácil Reven buscar una pelea cuando tienes R de Sivir y buscas una cazada que Ari me ha dado un charme, estoy muerto. Claro. Es que… Aunque sea… De hecho, R de Sivir muchas veces para posicionarte incluso. Exacto, sí. Claro. De hecho, a veces… R de Sivir es para hasta baitear un poco. Sí, te acercas… La tiras, ganas velocidad, se acerca Rael… A ver qué sacan con este Nashork a Corp. Aquí Mirwin tiene que tirar la… Bueno, se aguanta la torreta ni tan mal. Ya, pero… Se aguanta la torreta ni tan mal. ¿Cuánto les queda de Nashork? Un minuto y medio. Vale, aguantamos los torretas. Están rotando a medio. Tiene que tener cuidado Mirwin aquí. Una torreta de las dos va a caer 100%. Sí, sí, sí. Esos 100%, yo creo. También os digo… Ni tan mal. Buscando un poco lo bueno. Al menos nos hemos llevado al dragón. Sí, sí. Imagínate esto con alma de montaña. Por lo menos, yo que sé. Algo es algo. Dentro de que, obviamente, la partida está muy, muy jodida. Y tenía mala pinta, ¿eh? Yo os lo he dicho hace diez, ocho minutos. Las sensaciones, la falta de peleas… Hostia, Apset se acaba de exponer. Vale, flash de Zeri… Flash de Zeri. Álvaro está muerto. Ya, pero no sé lo que ha dicho Anderreven. Ahora haces algo guay y todo igual. Bueno, más que algo guay, se ha equivocado. No creo que se ha expuesto demasiado. Ya. Y bueno, por lo menos ha tenido que flashear. La Zeri lleva tres y medio. No, no. Si la Zeri gana solo, la partida, ¿eh? O sea, estoy intentando… Ya. Detrás del humo no se ve. Estoy haciendo un poco. Ya. Hostia dado. Me ha empotrado de milagro esto. Está muerto. Sí, la ulti llega tarde. No puede ser GG, de hecho. 30 segundos. Menos mal, el corazón al aire. Sale Álvaro en cuatro. Y los inhibidores, las torretas que van a empezar a caer. El partido está siendo absolutamente horrible. No podemos engañar a nadie. Somos optimistas, confiamos en la victoria. La verdad que el partido ha sido muy malo. Y nos podemos meter en un lío. Ahora vamos a esperar a un milagro, pero esta partida, la verdad que no es para ganarla en la vida. Ahora ya tienen mucha ventaja y en 1-20 tenemos que ganar otra pelea. Sí. Claro. Esa es la mala situación ahora mismo. Otra vez con nuestra composición, con un combo perfecto, podemos limpiar. No, no. Obviamente, pero… No nos engañes. Esta partida está muy jodida. Yo creo que es… A ver, tendremos que hacer una tinfo milagrosa. No, no, no. Es una roseta del rojo. Madre mía. Sí, hombre, claro. Si todo K-Corp se mete en un píxel y Álvaro le mete la ulti a cuatro… Ulti, Sivir ulti… Entiendo que sí. Sivir al final es verdad que sigue pegando. Pero la realidad es que esta partida está siendo muy, muy jodida. Confiamos también en Mirwin. Tres ítems para Mirwin, que es verdad que es nivel 17. Pero obviamente estás ocho mil de oro por detrás contra Carmine Corp. Y repito, esto es una cosa que a mí me sorprende del equipo, que es haber echado en falta la proactividad. Porque ha habido para mí… Fácil, tres peleas donde hemos dicho todos ¿por qué no hemos peleado? Y ese ¿por qué no hemos peleado? Se ha convertido en un charm de Ari, en una cazada de K-Corp en la que evidentemente ya… Se nos ha complicado. Abse no tiene flash, no tiene limpiar. Vamos a iniciarle, tío. Sí. Flash de Nico de una puta vez. Frescowy, va, por favor, hazlo, tío. Frescowy… Un minion ahí no cuela, tío. Sí. Un flash ulti, Frescowy, va, porfa. Madre mía, la diferencia… Es verdad que ahora el que da miedo es Mirwin. A ver si puedo hacer una teamfight. Ojalá, por favor. Milagrosas. Tienen una posición para flanquear a Upset. Me gustaría ver una R de Sivir antes a iniciar, tío. Para movernos, para bailar un poco, tío. Ya. Ni que sea. Van a por Mirwin. Van a por Mirwin todos. Tienen que flashear. Seiken no tiene ulti. Seiken no tiene ulti. Vale, Seiken sin ulti. Pero ahora mismo el Mirwin va a ser nada, ¿no? Sí, Mirwin. Claro, Mirwin no puede pelear. Es verdad que… ¿Han gastado algún ulti? Y ari ha gastado ulti. Tiene TP Mirwin para volver. No se va. Vamos a ver. Ulti de Sivir, ya. Sí. Que Poppy da alguien, por favor. R de Poppy también hace espacio. A ver si da alguien. No lo hagan. Vale, no lo hemos tirado. Ulti de Sivir, ya. Vale. No, eso para no poder pegar. GG. GG. No, ahí sí tiene GG ahí. Sí, este GG. GG. Vaya paliza nos han pegado. Sí. Vaya paliza nos han pegado. Hemos reaccionado demasiado tarde. Bueno, señores, pues hay poco más que decir. La verdad, todos lo estáis viendo. A seguir confiando 1-4. Nos han reventado. No ha tenido ni gracia la partida. Nos ha faltado muchísimo por actividad. Tienes Rell, tienes Poppy, tienes Nico. Y al minuto 15-20 no hemos peleado. Victoria fácil, muy fácil de Kakorp. La última pelea que ya estábamos muy, muy forzados. Es muy difícil pelear cuando vas 9000 de euros por detrás. Como dice Ken Kroh, se nos olvida que hay una Zeri 6-0 en el marcador. GG, Carmine y Korp han sido mejores. Pues estamos ahora mismo en un estado de forma flojo. Todos lo sabemos y ahora mismo estamos 1-4 en la LEC. Así que poco más que decir. La verdad, por lo menos me alegro que no hayan tenido ni emoción al celebrarlo. Ha sido tanta paliza que se veía venir desde hace… Desde hace un rato. Bueno, señores, pues aquí… Yo creo que tampoco hace falta ser un adivino para poder imaginar lo que está pasando. Me refiero, algo está funcionando mal. Ya no solo por la derrota, el partido… Yo no quería decirlo en directo porque sé que la gente espera que somos muy optimistas. Desde el minuto 10 tenía una mala pinta esto. Desde las ultis al aire de Nico, desde la poca proactividad, tenía una mala pinta. Y es que… Bueno, en el momento en el que nosotros esperábamos que… que podíamos pelear, pues, en fin, nos han reventado. Pues vale. Perfecto. Desde luego… Todos los partidos que quedan son una puta final, eh. Ya. Ahora ya todos son finales y ya no podemos perder más. Ahí está. Ya no podemos perder más. Es que quedan… Llevamos… Vamos 1-4. Quedan cuatro partidos más. De estos cuatro hay que ganar tres. Y de ahí hay algún rival complicado. O sea, el problema es… Nos queda Fnatic, BDS… Que si perdemos… A ver, no es por… La realidad es… Estás perdido contra los peores equipos y de esta manera te queda lo peor. Ya puedes espabilar. O sea, queda Fnatic, queda BDS creo que también… BDS, Fnatic… Claro. Eh… Rogue, mañana. ¿Y cuál es el último? SK. No, SK jugamos. Si, mañana por lo que sea perdemos, yo lo veo muy mal todo. Lo veo así. Sí. Yo os diría que mañana no somos favoritos contra Rogue, muy probablemente. Ah, queda Heretics. Eh… Bueno… Rogue, Heretics, Fnatic y BDS. No sé el orden, pero… Lo peor de hoy es que es verdad que la sensación ha sido… Jodida. Sí. Porque… Ostia… Nico, Rel, Sivir, Popi… No puedes tener más herramientas para buscar una pelea. Y la Sivir. Yo ahí estoy con Rebelo. Lo he dicho mucho. Hace falta que Caneco esté en la grieta, gritando, engage, engage, engage. Y repito… El problema está siendo esa… Quizá falta de confianza que tenemos en algunas peleas. Porque se nota que no es la misma confianza que hace unas semanas a la hora de pelear. Antes, primero disparábamos y luego te preguntaba qué tal estaba. Ahora son esos clics. Voy, no vengo, voy, no vengo, voy, no vengo… Para cuando has querido iniciar, te has comido el town de Ari. Y Rel es un campeón de todo o nada. O haces hard engage o una vez que has hecho mal el engage, estás muerta, ¿no? Completamente, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Álvaro. Sí. No hemos hecho ni un solo engage. Ni uno. Ni uno. Ni uno en toda la partida. Lo más parecido a un engage ha sido… En medio ha sido R de Sibir. Sí. Y ha sido pegar autoataques. Ni siquiera hemos iniciado como tal, ¿sabes? Y lo peor de todo es que ni siquiera hemos empezado mal la partida. No, no, no. Que no ha sido una partida en la que te puedas excusar, Quentin, diciendo… Me han soloquileado… Te han hecho el snowball… No, no. La partida, una vez más, minuto 10-12. Estaba igualada, incluso con diferencia en el marcador de oro. Pero, de verdad, la coordinación del propio equipo ha sido horrible. Igualmente, señores, tampoco vamos a hacer sangre de más. Tampoco vamos a estar aquí hablando de lo que ha visto todo el mundo constantemente sin parar. Porque ya me imagino que muchos de vosotros habéis sacado conclusiones y tampoco es una cuestión aquí ahora de sacar el cuchillo. Por lo tanto, poco más se puede decir. Estamos 1-4. Estamos ahora mismo con el peor nivel de la LEC junto a Giants y Rogue. Y no os he podido ni pelear. Ya aquí llegas tarde. Es que aquí, cuando ya tienes que pelear un alma, 9000 de oro por detrás, en el LoL lo más normal es que pierdas. De hecho, el Focus ha sido Seiken y Seiken tenía el Zonias y se ha ido. ¿Por qué? Porque no puedes matar a nadie. Esto es un cuadro contra cinco, quiero decir… Mirwin, mitad de vida sin ultimate, eres un Dumi. Es que… ¿Qué haces? Me quería fijar tampoco en la fedada que llevaba Zeri, que no me he dado cuenta que llevaba Guardian Angel. O sea, Zeri iba full wheel, ha muerto, tenía Guardian Angel. Pero repito, cuando tienes que pelear en el LoL, y muchos de vosotros sabéis que jugáis, un dragón, un alma de montaña, 9000 de oro por detrás, pues lo normal es que pierdas, efectivamente. Es que tienen a Zeri ellos. Tienen una Zeri que tiene muchísima ventaja. Así que enhorabuena, Carmine Corp, que desde luego están mejor que el split pasado. 2-3. Obviamente, tampoco están top 1 de la LEC, pero nos han devuelto la partida. Y a continuar, gente. Poco más se puede decir. Mañana jugamos contra Rogue. Es literalmente una final. Y sorprendido, sinceramente. No sé qué ha podido cambiar, pero da la sensación de que hemos perdido… Bueno, es que cuéntanos un poco tu sensación. Sí, a ver, me parece muy extraño, porque yo creo que mucha gente vio a este equipo jugar el split pasado, éramos un equipo proactivo, y teníamos probablemente una de las composiciones más proactivas que se puede tener en el League of Legends, que es una R de Siviri para adelante, ¿no? Pero está en parte. Es que si pillas las Siviri es para eso, ¿no? Literal. O sea, es un campeón como muy unidimensional. El problema es que para tener la R de Siviri hay que tirarla. Claro. Es que yo creo que ha habido momentos que no la estábamos tirando antes de la… Y no lo digo por mencionar a Supa, digo en conjunto… No, no, no. Incluso puedes ser yo ya diciendo oye, R de Siviri, ¿sabes lo que te quiero decir? La ulti de Siviri es una… Es la herramienta para… Claro, es una habilidad para jugar en bloque, digamos. O sea, tú no usas la ulti de Siviri para que Siviri pegue más, la utilizas para hacer engage. Sí, sí, sí. Dentro del poco tiempo que… Creo que son 15 segundos lo que dura total. Y al final también es lo que dice Cuente, que tampoco hay que ir al caso individual y señalar a… Oye, tú no has tirado ulti… No, no. El problema es absoluto y total de coordinación del equipo. Correcto. De hecho, nuestros problemas vienen mucho más a partir del 15 que del 0 al 15. Sí. No, no. Es que de hecho, si valoramos lo que es la fase de líneas, en medio y vamos por delante, en top la diferencia de Mirwin con Renekton, sabiendo que Renekton tiene que tener ventaja… Que se llevó una kill, que es un poco injusto, pero se llevó una kill un poco aleatoria por ahí. Sí. Ah, sí. Pero era una ventaja de unos 400, una placa y tal. O que incluso… Sí, que es lo estándar. O sea… Sin ir por delante o por detrás. Que el partido estaba estable dentro de… Sí. Correcto. Minuto 10-15. Que no es una cosa de bola de nieve… No, no, no. Tal y cual. Nuestra comp estaba hecha para jugar en dos ítems y medio. Más o menos dos ítems, dos ítems y medio. Y eso no lo hemos hecho. Bueno, hay que felicitar a Kakor, que para ellos también es un momento increíble como el que vivimos nosotros hace dos meses. Obviamente, sí. Y más del split que viene. Nosotros estamos al contrario, que vinimos de una final y todo era la hostia y ahora está siendo un palo. Y bueno, pues esta gente quedaron fatal la season pasada y ahora, bueno, están rascados. Dos, tres. Y aparte que están jugando distinto. O sea, en las cosas como son, Karbine está jugando distinto a… Como eso. Y… Sí. Dicen que en invierno empezaron muy mal y que ahora cree que pueden mirar hacia adelante y mirar a players, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Sí. Se va a volver, por supuesto. Pero… El objetivo es más que… El objetivo era efectivamente esos play-offs. Pero no. No. Finalmente, sabemos que somos capables de mucho más, incluso en tomar el mejor equipo en Europa. Y… Que para ellos, lógicamente, es ir paso a paso, que no hay que quedarse solo mirando los play-offs, sino en poder ser el mejor equipo de Europa al llegado del momento. Que simplemente es eso. Decir las cosas… Decir las cosas… Decir las cosas… Tienes que sentirlo desde el corazón. Entiendo que había un mensaje dedicado a la grada. Ahí está. Una leyenda, ¿eh? De Carmine Coru Cabochal. Ha estado desde que el equipo se… Bueno, no que se creó, pero… Pero prácticamente. Hablar del pick de Urgot, ayer. Interesante este tema. ¿Cuál crees que es el mejor lugar? ¿Cuál crees que es el mejor lugar? Lo que he dicho. Es mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo. Estás bien. Estás bien, ¿no? Estás bien, pero… Hay algunos lugares… Creo que si hay una línea de frente… Vamos a decir que tenemos el Notilius y el Viego y estamos tratando de un golpear a alguien, creo que el Ergot se siente muy bien en estos lugares. Estás bien, el objetivo es simplemente poder bloquear a alguien, ya sea Notilus o Viego para poder eliminar un rival. Estás bien, hay que volver a resete. Como se ve a Ari y Nico en la mitad. Estamos en el momento que estamos viendo también a Ari y Nico en medio, que todos habilitan también el pick de Lurgo. Sí, eso fue muy cool. Un tiempo hace. Bueno, tienes que traerlo. Y mirando también, en términos del equipo y cómo ha sido la performance ha sido, ¿hay algo que estás orgulloso de todo el equipo en términos de poder conseguir esta performance tan rápidamente? Sí, ¿estás orgulloso de alguien por poder jugar como esta? Lo que creo que fue muy bueno es que sabemos que ahora mismo tenemos ciertas cosas que estamos muy bien y podemos jugar contra los mejores equipos y podemos jugar contra cualquiera. Podemos ir con mucho más confianza y que podemos ir con mucho más confianza. que nos está haciendo mucho daño. Nos está haciendo mucho daño, por cierto, a Ari en general. Sí, bueno, ni la jugamos y sufrimos bastante jugando en contra de Ari. no particularmente por la fase de niña sino en general con su pick que nos está haciendo mucho daño. Es que normalmente nosotros siempre hemos jugado muy bien alrededor de cuándo podemos pelear, habilitar la zona para hacerlo y Ari se salga a esos sistemas, digamos. Exacto. 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 No porque haga jugadas brillantes, sino porque simplemente te da un corazón en un momento dado. Simplemente con los saltos es un objetivo neutralizado menos o… Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. También es verdad que tenemos un anico que se está pillando muchísimo y hemos tirado unos ultis lamentables. Tampoco quieres decir, si tienes un personaje que le apoya y no sacas provecho de ello, da igual que tengas un ario. Pero, desde luego, el problema ahora es que lo vamos a centrar en los picks y no son los picks. Sí, exacto. Luego podemos hablar de este personaje es mejor que este… También hemos fixpequeado una reel por delante de una serie o cualquier otra cosa. Y quiero decir, tampoco ha salido bien. Esto va más allá de lo que estamos jugando. O sea, yo creo que… El mejor es un melacho Reven. Si tenemos Rel, Sivir, Nico, Popi, tienes que poder pelear tú. Ya. Cuando tú quieres, me refiero. Exacto. Es lo que he comentado antes y tenemos un equipo que ha sido… Perdón, ya sé tú, lo siento. No, no, no. En el sentido de que tenemos una composición que es muy proactiva. En el momento que no estásemos siendo proactivos, algo está pasando. Sí. Y ya está. Y no es precisamente que tengamos un… nuestros chavales, es un equipo que se caracteriza precisamente por ser proactivo. Entonces… No sabemos qué pasa, pero… Bueno, mañana otra guerra. Ya está. Es que no hay… Tenemos… Mañana, señores, contra Rogue, es una final… Sí, lo de mañana… Final absoluta. Vamos a dejar de edulcorarlo. No, no. Estamos en la mierda. Estamos jugando fatal. Hay que ganar. Vamos 1-4. Mañana hay que ganar, sí o sí. Esto ya no es ni tener paciencia. A mí me encanta ser paciente. No brillo por mi paciencia. Tengo cero paciencia. Pero la realidad es que ahora mismo con 1-1-4 y jugando contra 1-1-4, jugando contra 1-1-4, perder es estar con pie y medio fuera. Esa es la realidad. Y que estés fin de semana era el mejor para meterse en play. Repito, luego es lo típico. Ok. Si ganas toda la última semana, estás dentro. Ya, ya. Y si yo pesase 75 kilos, sería el extremo derecho de la selección española. Lamentablemente, tengo dos grandes tetas, ¿no? Me refiero. Es decir, lo normal es que la última semana sea muy difícil un 3-0. Por lo tanto, todo pasa por ganar mañana. Porque si pierdes mañana, estás en una situación límite. Eso es así. El 1-1 bueno, el 1-2 bueno, el 1-3 bueno, el 1-4 ya es una situación muy jodida. Pero que tú no puedes ir a la especulación de él. Y si ganamos, vale. Y si ganas todo… Cuando ganemos todo, lo comentamos, hemos ganado todo. Exacto. O ganando un día, si gano el siguiente tal, pero… se ha moralizado, la sensación es muy mala. O sea, el principal problema… El partido de hoy es muy malo. Muy malo. El principal problema es que hemos entrado en… Vamos a ver qué hacemos… Y de más a menos. Eso es. Exacto. Para perder de la forma menos caótica incluso, ¿sabes? No sé. Porque si pierdes, como hacíamos antes… Antes no me refiero a hace cinco años, en el split anterior, de hemos hecho un engage mal. Esta partida tal… Vale, bien. Puede pasar. Se luchaban las cosas de otra manera, se jugaba bien mecánicamente… Estamos jugando más raro. O sea, es que no… Sí, sí, sí. En cuanto a performance… Se muere alguien random por ahí, ya es un cuatro contra cinco, ya no puedes entrar, pides el objetivo, llegas tarde… Son varios factores que son totalmente diferentes a lo que hemos vivido en el primer split y es una realidad. Exacto. Yo creo que estamos, en cuanto a nivel, en el peor momento, eh. No es coña, eh. El equipo lo he visto… ¿En serio? Yo pensaba que estábamos… No, no. Pero, por ejemplo, contra V10, luego, a la siguiente jornada, tú decías, vale, los chavales han despertado, pero llevamos muchos partidos en los cuales el equipo no lo reconocemos, ¿sabes? Ya. Es un gameplay muy distinto y que no estamos jugando a nada. Que esto… Yo no lo había visto hasta ahora de TheMathCoy. Bueno… Ah, bueno, sí, claro. Decías que no lo había visto nunca. El año pasado un poco. No, no. Hablamos de este roster en particular. Claro, claro. Sí, no. Tiene razón, sí. Sí, porque fallamos contra V10, pero al día siguiente salíamos a jugar, ganábamos… Pero si es que… Como muy… ¿Sabes? Victoria, derrota, victoria, victoria, derrota, derrota… Pero… Está pasando algo raro. y te estompean como es ese día… Vale, es un caso aislado. Mmm. El problema es que… Yo ahora tengo la sensación de… ¿En qué momento vamos a desconectar? Desconectar del partido. Ya. Nos pasó contra Giants, nos pasó ayer… Hoy ha sido muy rápido, eh. Hoy… Tampoco hemos hecho mucho. No, no, no. Hoy no ha habido un momento de desconexión. Pero tampoco ha habido un momento de conexión. Sí, sí. O sea, es que hoy ha sido interrogante. Pero bueno… Es que hoy, el único… La única luz… Cuando Suppa se va a la kill en medio. Ya. El único… El destello. Activa. La luz más real ha sido la salvada que ha pegado Mirwin. Ahí se acababa la partida. Ya. Cuando estábamos en el varón, que la hemos liado en el Drake… Sí, sí. Eso es varón. Y ahí ya sí que la partida se te va a costa arriba. Ya ha llegado Mirwin, ha metido un par de coups magníficas, se ha curado, pim, pam. Se ha cargado una persona, salen y resetean el varón. Sí. Por cierto, vaya composición de autobús que se está jugando en SK. Mira el Jax, eh. La primera vez que se le está dando ahora, eh. Desde ayer… Y aquí no se ha jugado… Hoy ha sido paleado… Creo que en todas, eh. O casi todas. No se ha jugado, Kencro, porque no lo ha querido coger ninguno de los dos en los seis primeros picks. No porque no hayan podido hacerlo. Claro, claro. Y bueno… Tenemos que contar con la victoria de mañana, 100%. No, tenemos que contar, no. Mañana hay que ganar. Mañana… O sea… Vamos con la idea de… Esa victoria es… Necesitarla 100%, rollo. Efectivamente. Ya no es… Pero aparte de ganar, o sea… Hay que cambiar el chip. O sea, mañana puede ganar y nos viene de puta madre, obviamente. Mañana… La victoria… Pero mañana… Aparte de que nos venga bien ganar… Hay que empezar a hacer un cambio de lo que sea. En plan… Aunque sea una victoria de puta madre. Hay que hacer algo más. Pero ya tienes la semana en… Cinco días para… Chavales… Esto tiene que cambiar. Sí, bueno… Cinco… Digo cinco porque luego está el día donde no es crimea nadie. O sea, realmente son cuatro. Dudo que tengamos día de descanso, ¿eh? Con este performance. No lo sé. Mira, 3 otra vez. No, no. Es que para mí… Ahí tenemos a 3. No te lo puedes permitir. 3, por cierto, está volviendo un poquito. Se ha visto yo también en la peli y tal. Y a mí me molaría que volviese más también. Está guapo el personaje. El bufillo, ¿no? Uno que le va a caer ahora. ¿Otro? ¿Otro le bufa? Perdón, el que le ha caído. El 3 de armadura… El 3 de armadura… Es que es tier S ahora. Aguanta un ataque básico. Pero ese tipo de cambios lo suelen hacer porque en ciertos matchups… No, no, claro. Claro, claro. Te pones a estudiarlo, ¿sabes? Un matchup para matchup. Bueno… Y ahí está. Gragas contra Atrox… Eh… No, la comp DSK es un autobús de… Autobús con ARI. Los otros cuatro picks… Bueno… Nautilus puede ser proactivo. Seguramente veamos otra vez la versión de Nautilus con TP. Donde farmea, en este caso, 2. Y ExaKick se dedica a recoger almas. Y después tenemos un partidazo para los fans de LoL. G2 Fnatic. No, no, sí. La verdad es que lo de después es un partidazo. Oh, está guapo. Un G2 Fnatic es un partidazo. Además, los dos equipos están en un nivel de forma muy bueno. genial. Bueno… Al final la ejecución. Porque como se juega la lane, no deberíamos ver a un Varus haciendo super snowballs. Porque si es así, Eretis gana de calle. A ver, ahora… Gragas, Jarvan. Bueno, buen combo. Sí, bueno, el Jarvan que a nosotros no nos funcionó para nada contra Ari. A ver el este, con que se ha pillado el… Si va con TP o no, el Nautilus. El otro día… No creo que pueda ir TP de aquí el Nautilus. Ya no lo sé, por eso quiero verlo. El otro día probé el Gragas con Grasp y me gustó poquísimo. Va con TP. Hostia, el matchup dos para dos es duro, ¿eh? Bueno, porque el Nostro lo plantean atrás. Si perdemos los 25 minions… Pero entonces 3 va a tener mucha presión en el mapa. Sí, y libertades de level 2 incluso. Claro, claro, por eso. Sí, porque la prio level 1 con la pasiva del Varus. El despellejar de 3 si quieres ir directamente a ganar prio… Y Neko tiene mid prio, en teoría. Así que… Sí. Cuidadito. Sí, sí. A ver… ¿Qué está pasando aquí? Están pingueando muchísimo. Ah, bueno, claro, es que como han puesto el zoom… Y los pingueos digo, ahí, pelea o algo. No, no, no. Sí. Vamos a ver también… Claro, estaba pensando… Fíjate, no viene… Ah, bueno, claro. La Sena, en este caso, hace el support oficial. Sí. Que bueno, support, Sena… Pero no me extrañaría ver, tal vez, si lo juega muy bien Heretics, una kill abajo, ¿eh? Es que el llevarte en este matchup, si te castigan mucho con el jungle, el 3 para 3 es gratis. Ya. Y encima, la movilidad que puedes tener con Sena, que depende del flash totalmente. Verá que Nautilus, bueno… Pues das por hecho que puedes buffear el ancla o algo así, ¿no? Pues le ganan la pre-level 2, ¿eh? Sí, aquí el 3 es que tampoco va a hacer mucho. También depende mucho de los junglas… De hecho, Garvan, que estaba haciendo hacia abajo… A ver qué es lo que inventan… Y el Gragas con Grasp… Madre mía, el hecho de que tengamos todos los partidos este Neko contra Ari… Un poco perezota, ¿eh? Bueno, hemos cambiado… Y por cierto, Ari… Seis set de seis. Sí, sí. Ari, seis de seis wins. Hemos cambiado Skyn. El Azir Corki, muy antiguo, por el Ari Niko. Bueno, cuando vuelva a Azir ya veremos, ¿no? Como eso. Claro, es que… Porque va a volver, o sea, no está nerfeado ni nada. Lo que pasa que hará ahí un buff con él, con la nueva grieta y tal. Bueno, la nueva grieta que lleva un año casi. Que esto me sorprende a mí, claro. La grieta está, bueno, nueva, así, mis cojones. Que no se puede jugar en ninguna liga, el Azir. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues mira, de momento, Ari ganando la prio. En bolding tampoco están sacando… ¡Uh, ese gancho es muy bueno! A Flaque le quitan mucho. ¡Ay, qué buen despellejar! Tiene letal tempo. Se lo va a dejar a un auto. Yo creo que Flaque podía haber pegado más, ¿eh? Ya, pero aquí, por ejemplo… Tiene letal tiempo. El Etoño a la reputación. ¡Tiene letal tiempo. ¡Sorribe! Tiene letal tiempo. ¡Incípto! Flaque letls. ¡Nos vemos! ¡El Etoño a la reputación. ¡Ay, qué bueno! ¡Etoño a la reputación. ¡ias! ¡Aunos vemos! ¡Aunos vemos! ¡No vemos! ¡Aunos vemos! ¡Aunos vemos! Gracias. Gracias.